Son los mejores zapatos que has usado, regrésalos y te devolvemos completo tu dinero. Se ve directo, es calidad y valor garantizado. Corre a llamar, que todos te sigan el paso con iBalance. Emociones infinitas, un solo canal. Canal 8, Heraldo Televisión. Ruta 2024 Gracias. ¡Residenta! 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 Muy, pero muy, muy buenas noches. Bienvenidos a Heraldo Televisión. Bienvenidos a Locho. Usted y yo vamos a tener que tomar una decisión sumamente importante en unas cuantas semanas. El 2 de junio vamos a decidir por el futuro de este país. Vamos a decidir entre las distintas opciones que nos presentan Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez. Hoy es el primero de tres debates presidenciales y haremos una cobertura especial aquí, en su casa, en Heraldo Televisión. Sin embargo, hoy es un día muy difícil para todos los que trabajamos en Heraldo. Y antes de iniciar esta transmisión especial, queremos mandar un mensaje a todos los que trabajamos aquí en Heraldo Media Group. Estamos solidarizándonos esta noche con nuestra compañera, con nuestra amiga, con Sofía García. Y a usted conoce muy bien a Sofía, lo acompaña todas las noches aquí en Heraldo Televisión. Hoy murió la madre de Sofía, el sensible fallecimiento de su señora madre natividad Magdalena Guzmán Pérez. Quienes integramos Heraldo Televisión deseamos, querida Sofía, pronta resignación y descanse en paz tu mami, la señora natividad Magdalena Guzmán Pérez. Te queremos mucho, Sofía. Te mandamos un abrazo. Bueno, bienvenidos a Ruta 2024. Yo soy Luis Cárdenas y estamos muy contentos de estar en esta mesa de análisis en el Heraldo Televisión. Vamos a estar haciendo un post-debate en unos momentos después de que veamos cuáles fueron las propuestas, los argumentos y contraargumentos de las candidatas y el candidato presidencial. Pero este día el equipo de reporteros de Heraldo Media Group ha cubierto desde muy temprano la llegada de los candidatos de los que van a gobernarnos. Una de ellas o uno de ellos va a terminar por convertirse en el presidente de la República. Y están sus porras, están los políticos, están los asesores llegando al Instituto Nacional Electoral al primer debate presidencial. Por cierto, por primera vez en la historia en las instalaciones del INE. Nos enlazamos con nuestro compañero Michel Santiago, quien nos cuenta cómo fueron las primeras horas en este ejercicio. Michel, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Luis, con el gusto de saludarte desde el Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, pues ha sido una jornada larga, una jornada larga que bueno, pues está prácticamente por llegar a su punto máximo con el inicio de este primer debate presidencial. En el Instituto Nacional Electoral, un momento histórico ya que nunca antes se había realizado. Es histórico porque precisamente en este lugar, este recinto de la democracia, bueno, pues se realiza por primera vez este primer debate. Y sobre todo porque pues se encamina a que se haya la primera presidenta en la República Mexicana. Comentarte que bueno, pues todo el equipo de reporteros hemos estado trabajando desde muy temprano para llevarle toda la información a través de la señal del Heraldo Televisión. Y bueno, pues comentarte que bueno, continúa la gente al exterior de este recinto, bueno, pues apoyando a cada uno de los candidatos. Comentarte que algunas vialidades como lo que es la diagonal del viaducto Tlalpan, bueno, pues se encuentran cerradas. En la lateral del periférico sur, bueno, pues se encuentra relativamente afectada ya que solamente hay un carril pues habilitado. Bueno, también comentarte que bueno, pues al Instituto Nacional Electoral llegaron distintos pues invitados especiales entre ellos. Bueno, pues evidentemente la gente que asesora a cada uno de los candidatos. Y bueno, pues aquí también se espera que pues haya diversos simpatizantes que están acompañando en las campañas de cada uno de los candidatos. Este debate, bueno, pues se va a desarrollar a partir de las ocho de la noche. Será a través de tres bloques y bueno, se prevé que dure aproximadamente entre una hora cuarenta y cinco, una hora cuarenta y nueve minutos. Vamos a ver parte de lo que son las impresiones de los invitados que llegaron esta tarde noche al Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues aquí pues ya no los habían hecho no tardes en la mesa de penseteros. Lo transmitimos a las consejerías, a todas, que no era una decisión que hubiera caído bien en las representantes. Que ninguna de las representaciones de las candidaturas en mí ha estado dando la presencia en el foro. Y que pues ella sabía que vamos a revalorar esta situación. No es que no se van a dar los alimentos de la mesa de representantes. Bueno, pues ahí las impresiones de la consejera Carla Humphrey. Y bueno, pues comentarte también que dentro de una conferencia de prensa que se dio este fin de semana, bueno, pues te puedo comentar que se prevé que para este primer debate se ha realizado un gasto de aproximadamente 10 millones de pesos. También en materia de seguridad es muy importante mencionarlo, pues hay elementos de la Guardia Nacional quienes se encuentran resguardando este recinto electoral. Y bueno, pues esto hubo mucha especulación a lo largo de la semana pasada respecto a que pues había demasiada seguridad, mucha militarización en este instituto. Sin embargo, los consejeros electorales nos confirmaron que, bueno, pues es parte de la vida diaria de este instituto, ya que pues la importancia a nivel federal de este lugar, bueno, pues se requiere de este tipo de seguridad. Es el reporte que te tengo. Regreso contigo al estudio. Gracias, muchísimas gracias, Michel, por la información. Y vaya dato, el que nos da Michel Santiago, 10 millones de pesos, lo que puede costar la generación de este debate. Lo que vamos a vivir en unos minutos más. Ya son las 7 con 52 minutos. Vámonos con Marco Fregoso, compañero reportero también aquí en Heraldo Media Group, que estuvo al pendiente de la llegada de la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, de la candidata de la oposición de Xochitl Galvez. Adelante, Marco. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Así es, Xochitl Galvez fue la segunda candidata presidencial en llegar aquí a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Ella arribó aquí al órgano electoral cerca de las 6.45 de la tarde. Subió a la explanada del órgano electoral en una bicicleta y dio un mensaje a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Escuchemos. Es como la bici hace que uno llegue a tiempo. Acuérdense que traigo mi bici siempre en la camioneta y cuando me dijeron que estaba cerrada la lateral del periférico, me bajé como dos, tres kilómetros antes y pude cruzar muy bien. Contenta, animada, ya se van los corruptos. Un mensaje a los mexicanos, decirles que la esperanza ya cambió de manos y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos. Entre los invitados de la coalición Fuerza y Corazón por México que han llegado aquí a las instalaciones del órgano electoral ubicadas en viaducto Tlalpan 100 han sido los dirigentes del PAN Marco Cortés, el dirigente del PRI Alito Moreno y el dirigente del PRD Jesús Zambrano. Además de la coordinadora de campaña de Galvez Ruiz, el coordinador Santiago Krill y la vocera de campaña Kenia López Rabadán. Se estima que Xochitl Galvez sea la tercera presidencial en participar en este debate aquí en el Instituto Nacional Electoral. Luis, el reporte y regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias. Es Marco Fragoso con información. Oiga, y también mando un abrazo a nuestra compañera, ella es Feli Carnaya, quien cubrió la llegada de la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo a las instalaciones del INE. ¿Cómo fue esta llegada? Cuéntanos, muy buenas noches. Luis, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Pues Claudia Sheinbaum fue la primera candidata en llegar a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba. Y bueno, pues al llegar a este templete que se ha instalado justo para que los candidatos den declaraciones a su llegada y posterior una vez concluida el debate, pues señalaba que van a ganar este primer debate presidencial, señalaba que están tres a uno y que ella lo haría a través de las propuestas. Se mostró bastante emocionada, contenta y agradecida por la respuesta de las y los ciudadanos que están atentos a la transmisión de este primer debate presidencial. Me parece que tenemos listo parte de las declaraciones que dio a su llegada al Instituto Nacional Electoral. Vengo lista, contenta y pues vamos a dar un muy buen debate, principalmente de propuestas y les puedo adelantar que vamos a ganar el debate. Vamos a ganar y estamos tres a uno, entonces ya vamos a dar un debate de propuestas y vamos a ganar el debate. Este fue el breve mensaje que dio la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Shein Bompardo, a su llegada al Instituto Nacional Electoral. Y prácticamente pues a unos minutos de que comience este primer ejercicio que nos permitirá a todos los ciudadanos conocer las propuestas de los tres candidatos presidenciales. Luis, por el momento el reporte, regreso contigo al estudio. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Feli. Y bueno, vámonos con todo el equipo de motorreporteros de Heraldo Media Group, que está alrededor de las instalaciones del INE. Me enlazo con Javier Ruiz, quien se encuentra sobre Periférico Sur en la alcaldía Tlalpan. Adelante, Javier. Hola, Luis, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Excelente noche. Pues prácticamente, Luis, desde las tres de la tarde, pues son cientos de personas que han llegado a apoyar a los diferentes candidatos. Algunos en bicicleta, otros caminando, en vehículos particulares, en unidades de transporte público. Algunos también con equipo de sonido, algunas banderas y, por supuesto, también diferentes chalecos. Todos ellos, pues justamente para apoyar a los diferentes candidatos que se presentan hoy en este debate. Han llegado también algunos músicos que estuvieron tocando y amenizando prácticamente toda la tarde. Son cerca de 300 personas las que se han colocado justamente en esta zona peatonal, donde es como un parque justamente frente al Instituto Electoral, donde, pues en ese punto están prácticamente muchas personas, pues apoyando a los candidatos. Algo que hay que mencionar que, pues no están afectando la circulación de estas personas. En ocasiones anteriores que cubríamos, pues prácticamente todo lo que era periférico, pues se cerraba en su totalidad. En esta ocasión no es así. Incluso un carril lateral está abierto de periférico, los centrales también. Y lo que también hemos podido observar es un dispositivo importante de seguridad, tanto con los candidatos como también, pues con toda la gente que está en este punto. Han llegado, pues desde la zona del sur de la capital, muchos de ellos. Se han colocado vallas de policías sobre lo que es periférico, incluso también sobre lo que es viaducto en Tlalpan, para garantizar la seguridad de todos los asistentes. En breve, pues estará iniciando ya justamente este debate. Aquí a las afueras todavía hay una pantalla que se ha colocado en este punto para que las personas los puedan apreciar también y ver e informarse, por supuesto, de este debate. De momento, Luis, es el reporte que tenemos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo hay porras, hay distintas porras a las candidatas y al candidato presidencial. Y esto va más allá de las porras. Estamos a segundos de iniciar el debate presidencial. Yo lo quiero invitar a que se quede aquí con nosotros en Heraldo Televisión. Vamos a ver el debate y terminando el debate nos vamos a una mesa muy interesante de post-debate. Y piense cuál es la mejor propuesta para el país. Más allá de filias y fobias, ¿quién es el qué o la que mejor da? Ideas, propuestas sobre salud, sobre educación, sobre transparencia, sobre combate a la corrupción, sobre no discriminación y grupos vulnerables, sobre violencia contra las mujeres, que serán los temas de este debate. Un debate, por cierto, histórico, ya nos contaba nuestro equipo de colaboradores. Es un debate que se está realizando en la sede del INE por primera vez, en la famosa herradura de la democracia. Hicieron algo muy interesante, una especie de sed sobre la misma herradura de la democracia. Es decir, los candidatos, las candidatas y el candidato, los moderadores, van a estar justamente arriba, arriba de esta famosísima herradura de la democracia en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Estamos ya a segundos de iniciar el debate presidencial. Quédese aquí en Heraldo Televisión para poder disfrutar de todo esto, para poder tomar las mejores decisiones en torno a quién podrá estar posicionando los mejores puntos, argumentando de mejor manera. Le recuerdo que terminando este debate, vamos a estar aquí con Gabriela Cuevas de Claudia Sheinbaum. Vamos a estar también con Fernando Belaunzarán, vocero del equipo de Xochitl Galvez. Y estará Braulio López Ochoa Mijares, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Se va a poner muy interesante. Pero ¿sabe qué? Yo se lo quiero decir de corazón, con el corazón en la mano. Más allá de filias y fobias, más allá de que le queramos ir a un candidato o a una candidata, a un partido o a otro, esto no es un partido de fútbol. Se siente de pronto como un partido de fútbol, pero esto no es un partido de fútbol. Este es el futuro. Esta es nuestra democracia. Vámonos al debate presidencial. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Llegó el día, llegó el primer debate. A nombre del Instituto Nacional Electoral les damos la bienvenida a este primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República del proceso electoral federal 2023-2024. Nos encontramos en la sala del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, un recinto emblemático donde se ha construido buena parte de la historia de la democracia de nuestro país. Soy Manuel López San Martín y saludo con mucho gusto y afecto a Denise Merkel, con quien tendré el honor de conducir esta noche. Denise, muy buenas noches. Buenas noches y gracias, Manuel. Es un placer estar aquí en esta sala del Consejo General que se ha convertido por primera vez en la historia en la sede de un debate presidencial. Damos la bienvenida a las y el protagonista de este ejercicio, a quienes presentaremos conforme a los resultados del sorteo previamente realizado. Claudia Shein Dampardo, candidata de la coalición. Sigamos haciendo historia integrada por los partidos que están con nosotros hoy, con los partidos de Morena y del Trabajo y Verde. Claudia, candidata, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jorge Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Candidato Maínez, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gusto en saludarles. Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Muy buenas noches. Saludo a todas las personas que nos siguen en este debate por radio, por televisión y por redes sociales. Buenas noches. El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con más y mejor información que le permita definir el sentido de su voto el próximo domingo, 12 de junio. Los temas de este debate son educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Y sin más, veamos cuáles son las reglas del debate. El Instituto Nacional Electoral convocó a la población para que participara mandando preguntas a las candidatas y al candidato a la presidencia de México a través de un formulario en línea difundido en redes sociales y plataformas digitales. Cigna Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, realizó una selección de las preguntas mediante una metodología aprobada por el INE. Se recibieron 24,000 preguntas, de las cuales se seleccionaron 108, que fueron proporcionadas a la y el moderador para su elección final. El debate se conformará de tres segmentos con dos bloques cada uno. En el primer bloque, las tres candidaturas tendrán hasta un minuto para contestar la misma pregunta, según el orden en el que fueron sorteadas. Posteriormente, habrá un espacio de intercambio de ideas con una bolsa de tiempo, donde las candidatas y el candidato tendrán cinco minutos cada uno, sin que ninguna intervención sea mayor a un minuto y medio. En el segundo bloque, cada candidatura recibirá tres preguntas provenientes de las tres distintas regiones del país, norte, centro y sur. Tendrán hasta 40 segundos para responder cada una. Este esquema se repetirá en cada segmento del debate y al concluir los tres, las candidaturas dispondrán de un minuto para dar su mensaje final. Empezamos con la primer pregunta del segmento Educación y Salud. Esta es la pregunta hecha por Ciudadanos. Está dirigida a los tres. Voy a empezar con la candidata Claudia Sheinbaum. La pregunta dice así, ¿cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos y cómo piensa financiar e implementar este plan? Muy buena pregunta. Antes que nada, quisiera felicitar al Cuerpo Diplomático de México en Ecuador, que acaba de regresar, felicitarlo por su valentía. También quiero poner en contexto, antes de contestar la pregunta, que en este debate se van a presentar principalmente dos proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación. Ahora sí vamos a responder la pregunta. Esencialmente se trata de fortalecer el sistema de salud pública. En la Constitución está establecido en el cuarto constitucional el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que está constituido por el IMSS, por el Issste y por el IMSS Bienestar. Nuestro proyecto es fortalecerlo desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad de la salud y los medicamentos gratuitos. Tenemos el presupuesto para poderlo hacer. Gracias, muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidato Jorge Maynes, misma pregunta. ¿Cuál es su plan integral para fortalecer el Sistema de Salud Nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? También desarrollaré la respuesta en el minuto y medio que vamos a tener complementario. Antes que nada y por educación me quiero presentar. Soy Jorge Álvarez Maynes, pero desde niño me dicen Maynes. Soy el papá de Constanza, de Luciano, de cinco años y de siete meses, que son el motor de mi vida junto con su madre. Estoy aquí orgulloso y agradecido con la oportunidad que me dio Movimiento Ciudadano de ser el primer candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y por supuesto que no, que no solo hay dos visiones de país. Aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta. Y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI con el PAN y mucho mejor que lo que es en el presente. Y ese México con prosperidad justo incluye un sistema de salud verdaderamente universal, financiado equitativamente y no solo con unos cuantos empresarios. Y que le dé medicinas a cada niña, a cada niño desde el primer día de su nacimiento. Gracias, gracias candidato. Y se lo repito, candidata Xochitl Galvez, ¿cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? Hola, soy Xochitl Galvez y como tú, sé lo que cuesta salir adelante. Soy una mujer que nunca ha militado en ningún partido político y no militaré. Mi sueño es que realmente a este país le vaya mucho mejor que se acabe la división el odio. En 2018, millones de mexicanos votaron por un cambio con la esperanza. Pero pues la verdad es que no sucedió. Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos. Yo te ofrezco que construyamos un México donde pongamos fin a la violencia, pero sobre todo que le apostemos a la salud y a la educación. Te explico, el nuevo seguro popular va a financiar con la tarjeta Mi Salud la atención médica y si por alguna situación no te dan los medicamentos, podrás ir a un hospital público o privado. Dinero hay. Este gobierno dejó de ejercer 240 mil millones de pesos en los últimos cinco años. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Vamos con la bolsa de tiempo. Cada uno de ustedes tendrá cinco minutos que podrá administrar. Podrá hacer uso de la palabra hasta por minuto y medio. Yo comenzamos, candidata Claudia Sheinbaum, candidata de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Un país debe destinar el 6 por ciento del Producto Interno Bruto en su sistema de salud pública. México está por debajo del 3 por ciento y en términos presupuestales nuestro país destina el 11 por ciento cuando el promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es del 15 por ciento. ¿Usted considera que debe invertirse más en el sistema de salud pública y de ser así cómo lo haría, candidata Sheinbaum? Sí, por supuesto que hay que ir invirtiendo cada vez más. Ahora, hablaba del Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que representa el IMSS, el Issste y el IMSS-Bienestar, que es el nuevo sistema de salud que se ha implementado hace dos años. Quiero darles una gráfica que es bastante reveladora del llamado Seguro Popular, que se implementó durante varios años en nuestro país. Esta es una gráfica de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, tomada en 2015 y en 2023. La pregunta es a la ciudadanía qué tan satisfecho te sientes con los servicios de salud. En el caso del Seguro Popular, solamente el 47 por ciento se sentía satisfecho. En el caso del IMSS-Bienestar, el 57.9 por ciento se siente satisfecho. Es decir, vamos por buen camino. El tema es seguir avanzando, fortaleciendo los sistemas de salud pública. La privatización de los servicios de salud ya se probó en el pasado en México, ya se ha probado en muchos lugares del mundo y no sólo no ha funcionado, sino que se ha convertido en centro de la corrupción, que fue parte de lo que pasó con el Seguro Popular. Así que nuestra propuesta es fortalecer el sistema de salud pública desde la prevención hasta la atención. Tiempo, candidata Claudia Sheinbaum, gracias. En ese mismo sentido, según Coneval, de 2018 a 2022 aumentó la población que enfrentó carencias de salud. En 2018 eran 20.1 millones de mexicanos, en 2022 50.4 millones de mexicanos. Candidato Maynes, ¿qué haría usted? ¿Cuál es su propuesta para que la salud esté al alcance de todas y de todos los mexicanos? Así es. Y según esa misma institución, Coneval, esa carencia en los servicios de salud también se vivió en la Ciudad de México. En la Ciudad de México las personas sin servicio, sin acceso a los servicios de salud, pasaron de ser 1.8 millones a 2.6 millones. Cuando inició el gobierno de la doctora Sheinbaum, dos de cada diez capitalinos no tenían acceso a esos servicios. Cuando lo terminó, tres de cada diez. En cuanto al planteamiento que hace la candidata del PRI del PAN, es lo mismo que prometió Peña Nieto, los vales de medicamentos. Se le dedicaron 4.8 millones de pesos a surtir 17 vales y lo firmó ante el notario, fue su compromiso número 48. Por eso no le podemos creer a quienes ya defraudaron a México que lo van a hacer bien si les damos otra oportunidad. Para universalizar el sistema de salud hay que cambiar el esquema de su financiamiento. Qué bueno que en la primera pregunta hicieron ese planteamiento porque normalmente hay una serie de promesas que nunca se llevan a la realidad porque nunca te explican cómo. Y estamos en un problema por la corrupción de la vieja política. Las campañas anticipadas y legales simuladas de la vieja política se pagan justamente con empresarios que se cobran a lo chino, tanto con contratos irregulares como con subsidios que no son permitidos. Los sobrecostos en medicinas se explican precisamente por este problema, por este mal financiamiento. Nosotros los vamos a frenar. Vamos a acabar con la corrupción en el sistema de salud. Es que no funcionó el reloj y yo nunca pude ver cuánto me faltaba para... A ver, vamos a revisar ese detalle técnico. En efecto, hubo un problema con el reloj en piso. Un minuto treinta es lo que puede hablarse como máximo de corrido. Tiene todavía usted tres minutos y medio como bolsa de tiempo que puede administrar. Lo sé, ahora van a resolver esa falla técnica. Sí, se resuelvan el problema de los relojes. Sin duda, sin duda. Tres treinta le quedan candidato Jorge Maínez. ¿Quiere responder, candidata Claudia Sheinbaum, a los señalamientos del candidato Maínez? No, espero. Candidata Xochitl Galvez, mencionaba el candidato Maínez en la vieja y la nueva política. El contraste. Le pregunto, ¿cómo garantizar el abasto de medicamentos? Particularmente con aquellas personas que tienen padecimientos, enfermedades como cáncer, VIH. Candidata Xochitl Galvez. Lo primero que quiero decirle al candidato Maínez es que él perteneció a ese sistema que tanto critica. O sea, es que le baje un poquito. De alguna manera, la tarjeta Mi Salud es una tarjeta inteligente. Hoy existe el blockchain que te permite realmente garantizar la transparencia y el combate a la corrupción. Yo soy una mujer que le apuesta a la tecnología. Entonces, se destruyó el sistema de salud, Claudia. Eso lo tienes que aceptar. 50 millones de personas hoy no tienen acceso a servicios de salud. Se destruyó el sistema de vacunación. Hoy solo uno de cada tres niños tiene vacunación completa. Las mujeres con cáncer, los niños con cáncer, se les dejaron de suministrar la megafarmacia. Fue un fracaso. Entonces, mientras volvemos a rehacer todo el sistema de salud, todo el sistema de abasto de medicamentos, la gente podrá ir con esa tarjeta, con una receta electrónica a cualquier farmacia, a la que él decida, y se establecerá un precio justo, ético. No tiene por qué ser toda corrupción si usamos tecnología. Lo que le ha hecho falta a este gobierno es el uso de la tecnología, y yo a ese tema le entiendo. Gracias, candidata Xochitl Galvez. ¿Alguien quiere responderle a la candidata Xochitl Galvez? Candidata Claudia Siemos. Sí, más que responderle, plantear lo siguiente. Esa encuesta de Coneval a la que se refieren los dos candidatos, la candidata y el candidato, la candidata del PRI, el candidato de Movimiento Ciudadano, es una encuesta de Coneval que preguntó sobre el INSABI. El INSABI nadie lo conocía porque en realidad era un sistema de distribución de recursos. Hoy hay un sistema de seguridad pública que ofrece salud para todos aquellos que no tienen IMSS e ISTE, que es el IMSS de UNESTAR, y ya mostré la gráfica, de que tiene mucho mayor satisfacción que el anterior seguro popular. No hay que plantear el tema de invertir el dinero público en lo privado. Eso no ha funcionado nunca. Tiene que haber colaboración, pero no es invertir lo público en lo privado, porque eso ya demostró que tiene una enorme corrupción. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas? La prevención como un tema central, casa por casa, escuela por escuela. La atención los 365 días del año, que haya médicos 24 horas del día. La formación médica, que fue algo que se cerró durante todo el periodo neoliberal. Yo hice una universidad de la salud con excelentes resultados. Empoderar a las enfermeras, que es algo fundamental que ocurre en nuestros sistemas de salud, que pueden dar mucho más. Centros de toma de muestras y farmacias del bienestar, para avanzar todavía más en la megafarmacia y distribuir medicamentos. Gracias, candidata Sheinbaum. Candidata Xochitl Gálvez. Bueno, saludo a María Isabel, mamá de Bricia, que padece cáncer. Y yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron, a sus familiares por falta de medicamentos, a las mujeres que dejaron de atender. Y es una de las cosas más inhumanas que ha hecho este gobierno. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera del Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada. Te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. ¿Quiere contestar, candidata Claudia Sheinbaum? No, que conteste. Candidato Maynes. Sí, porque también me aludieron. Y por cierto, qué bueno que la gente conozca el verdadero rostro de Xochitl, que se la pasó diciendo antes del debate que yo iba a venir a atacarla. En cuanto pudo, dio un golpe que además con alguien a quien hasta hace poco le rogaba que la apoyara como Dante Delegado. Pero lo viejo y lo nuevo no tiene nada que ver con la edad de las personas. Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, no descalificamos a las personas por su edad. Por eso me extraña el ataque contra Dante. Dante nunca lo han visto ustedes con Lamborghinis. Como el mejor amigo de Xochitl, Alito Moreno. Que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco. Y eso no tiene nada que ver con su edad. O como uno de sus invitados de honor, que aquí está en el auditorio. Paco Cienfuegos, acusado de triangular dinero en paraísos fiscales, de enriquecerse. La gente de Nuevo León lo conoce. Sabe perfectamente por qué han quebrado al Estado. O con su gran amigo del alma, el más reciente, Mario Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra. Eso es lo viejo. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado. El problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI. Y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez. Yo simplemente decir que aquí no vengo a defender a nadie. Si hay un acto de corrupción que se investigue, que se castigue, trátese de quien se trate. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Hablemos también de educación. En este bloque están considerados ambos temas, salud y educación. Hay indudablemente mucho por hacer en el sector educativo. ¿Cómo buscaría, candidata Claudia Sheinbaum, que el rezago educativo en algunas regiones, particularmente luego de la pandemia muchos estudiantes abandonaron las escuelas, algunos se reincorporaron, otros no, pueda ser revertido? ¿De qué manera establecería una estrategia para que los estudiantes que abandonaron las escuelas puedan volver? ¿Y cómo esa estrategia se implementaría de manera integral para que también las aulas, los salones de clases, los planteles educativos sufran mejoras? Sí, toda mi vida he defendido la educación pública. Cuando fui joven estudiante, participé en un movimiento que defendió a la UNAM frente a la privatización que quería hacer el PRIAM. Y he sido maestra universitaria durante muchos años de mi vida. ¿Cuál es la propuesta que planteamos? Educación inicial, que no son las estancias infantiles de Calderón, que eran bastante corruptas. Dos, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuela pública. Lo hice en la Ciudad de México con excelentes resultados. Fortalecer la preparatoria o la educación media superior. Se ha avanzado bastante y además con la beca que dio el presidente de la República, pero todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no tienen acceso a la preparatoria o que la dejaron. Tenemos que llegar a esos jóvenes y darles la posibilidad de que estudien la preparatoria. Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle. Y por otro lado, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y con excelentes resultados. Hoy 50 mil jóvenes van a la universidad gratuita, porque así debe ser. La educación es un derecho que antes no iban. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Gracias, candidata Claudia. Simón, candidata Xochitl Galos. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsamen. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireya, que está aquí en el auditorio, mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y no lo hiciste porque no tienes corazón. Gracias, candidata Xochitl Galos. Candidato Maynes, ¿qué opina de los planes educativos y de los libros de texto gratuitos actuales? ¿Usted, en caso de ganar la presidencia, revisaría esos planes, continuaría esos planes, los modificaría? ¿Qué estrategia educativa tendría en ese sentido? Sí, este es un tema en el que las niñas y los niños solamente salen cuando hay ataques de la vieja política. Lucró políticamente Morena con el caso de ABC y lucrar con el reexamen sin realmente atender las causas de la infancia me parece una definición de la vieja política. A la vieja política no le importan las niñas y los niños fundamentalmente porque no votan. Y te doy un dato, yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños, sí, parafraseando al presidente, pero hay que empezar con la primera infancia. Porque aunque son el 10% de la población, los niños entre 0 y 6 años reciben menos del 2% del presupuesto. Esto es sencillamente porque no votan. Por eso nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro. Hacer un sistema de educación verdaderamente universal que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria, que un millón de jóvenes vayan a la universidad. Lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas, fortalecer a las públicas y fortalecer un sistema de educación básica con un programa extraordinario de infraestructura educativa. Gracias, candidato Maírez. Candidata Xochitl Galvez, hubo enorme polémica en torno a las escuelas de tiempo completo. ¿Usted qué propondría? ¿Desaparecerlas, mantenerlas, incrementarlas? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál sería en caso de ganar su estrategia? Lo fácil es destruir. Si había algún problema, había que corregir. Yo propongo que haya nuevamente escuelas de tiempo completo. Ningún país sale adelante estudiando menos. Mi propuesta es estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo, donde le depare a cada niño una tableta con internet, donde van a aprender robótica, inteligencia artificial, inglés, y lo vamos a hacer con la tarjeta de datos. Vamos a darle a los jóvenes y a los niños de zonas marginadas datos para que lo puedan hacer. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidata Sheinbaum. Sí, no sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se realizara en el caso de los tres. Aquí lo tenemos en orden. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado. Inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Vamos a hacer ahora un programa para los niños de la primera infancia. Tiempo. Gracias, candidata. Claudia Sheinbaum. Candidata Xochitl Galvez quiere contestar. Aquí no se lucra. Aquí se defiende a las personas que siguen buscando justicia. Y bueno, tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que hayas permitido que trataran a seres humanos como animales de laboratorio? Y eso no es lucrar. Simplemente fue algo que los científicos dijeron. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidato Maynes. Para responder el tema del modelo educativo y los libros de texto. Sí. Los libros de texto no deben de ser adoctrinadores como son en la actualidad, con el actual gobierno, ni adoctrinadores como fueron en el pasado. La educación pública debe servir para igualar oportunidades, para tener a las niñas y a los niños en el México que merecen y para lanzarnos a un México con prosperidad, con justicia, en el que puedan desarrollar sus capacidades y sus talentos, que se diviertan mientras aprenden, como se hacen los países desarrollados. Corea del Sur tenía 30 años atrás índices de desarrollo mucho más bajos que los de México. Apostaron por una revolución educativa y hoy están mucho más adelantados. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez. Le quedan, candidato Maynes, 14 segundos todavía. Candidata Xochitl Galvez tiene 1.18. Candidata Claudia Xemón Agotoya, su bolsa de tiempo. Sobre educación, candidata Xochitl Galvez. En los países con altos niveles de inversión y de desarrollo se invierte en educación. ¿Usted propondría un incremento, un aumento presupuestal en materia educativa en los presupuestos de educación? Por supuesto que yo estoy aquí gracias a la educación pública. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería pude estudiar. Por lo tanto, propongo, a diferencia de Claudia, una beca universal para niños de preescolar hasta preparatoria, para escuelas públicas y privadas, universal. Porque no podemos decir que un papá de clase media que manda a su hijo a una escuela privada no hay que apoyarlo. Así como se apoya a los adultos mayores parejo, voy a apoyar a todos los niños. Voy a dejar de gastar el dinero en obras faraónicas. Mis obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales y la seguridad pública. Gracias, candidata Sochilgales. Candidato Maynes. Pues ojalá no hubieran malgastado el dinero en enciclomedia. En el gobierno de Fox le dedicaron 24 mil millones de pesos y de esos se desviaron 11 mil millones de pesos. Hay que apostar por un modelo educativo que incluya a todas las personas y que lance a México al futuro. Gracias, candidato Maynes. Candidata Sochilgales, ¿quiere responder? Bueno, hablemos de salud. Porque la revista Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, acaba de publicar que la Ciudad de México fue un fracaso en el manejo de la pandemia. Y aquí, Claudia, tú tendrías que decir algo muy importante. Como científica, que yo no sé por qué no te atreviste a aplicar la ciencia durante la pandemia, la Ciudad de México perdió nueve años de esperanza de vida. Eso es tremendo. Fue la ciudad del país que peor manejó la pandemia. Fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad. Y los datos que nos acaban de dar es que se murieron 240 mil personas que no deberían morirse. Gracias, gracias, candidata Sochilgales. Vamos a pasar al bloque 2 de este primer segmento. Voy con usted, candidata Sochilgales. Le voy a pedir, aquí hay tres letras, ABC. Son preguntas de parte de los ciudadanos que hicieron a través de las redes sociales. Y le voy a pedir cuál elige para que yo le pueda hacer estas preguntas, ABC. Sí. Perfecto. Aquí está. Le voy a hacer. Tiene 40 segundos para cada una de las respuestas. Son por regiones. Empezamos por la región norte. Y empieza esto así. No es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso educativo. Aunado a eso, nuestros profesores de todos los niveles cuentan con excesivas cargas administrativas y pocos estímulos. ¿De qué manera enfocará su plan de trabajo para solucionar estas problemáticas? Pues a mí me parece muy importante que volteemos a ver a los maestros. Se redujo de manera significativa los recursos para la capacitación de los maestros. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. Por eso propongo la escuela de tiempo completo, donde los maestros podrán ganar más a través de una capacitación y transparentar el sistema de ascensos que existe hoy en el sector educativo. Porque es opaco, los maestros no saben cómo obtienen una plaza ciertas personas. Hay que transparentarlo y hay que apoyar a los maestros para que estén mejor capacitados, con mejores salarios. Pregunta de la zona centro del país, Xochitl Gálvez. ¿Cómo solucionaría el desabasto de medicinas que está presente desde hace mucho tiempo en los servicios de salud del país? He dicho claramente que con la tarjeta Mi Salud, que es una tarjeta inteligente, inclusive aquí está el historial médico del paciente, podrán ir a un médico público, privado, ni modo. Ante la destrucción la gente no puede seguir esperando un medicamento, una consulta en lo que recuperamos el sistema público de salud. Yo creo en la educación pública, creo en la salud pública y creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre. Así es que vamos a tener que echar mano del sector privado en lo que recuperamos el sistema público. ¿Pagado con el erario? Pagado con el erario porque no te entregaron tu medicamento y vamos a tener un programa específico para diabéticos. Gracias. La pregunta de la zona sur, ¿cómo mejoraría la calidad de la educación en México? Y si esa propuesta contempla la mejora de los planteles educativos. Aquí mencionan agregar comedores, auditorios, internet. Pues una de las cosas que funcionaban más o menos, que se podían haber mejorado como eran las escuelas de tiempo completo. Es fundamental la alimentación. ¿En qué corazón cabe haber quitado las escuelas de tiempo completo donde los niños tenían chance de estudiar? El tema de internet es el gran fracaso de este gobierno. No, ni quitaron lo que estaba, ni hicieron lo nuevo. Y yo me comprometo a llevar a todas las localidades a través de satélites de banda baja, internet, para que las personas puedan estudiar, aprender inglés y aprender tecnología. Se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a los niños. Gracias, candidata. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum, candidata A o B. A. Estas, como le decía, son preguntas hechas por la ciudadanía. Empezamos con la zona norte, candidata. Los centros de salud necesitan una actualización en todas las áreas. ¿Cómo se podría modernizar sin perjudicar a los beneficiarios del sistema? ¿Y cómo podrían ampliar el personal para cubrir a más derechohabientes? Sí, cómo no. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Es muy sencillo. Centros de salud y formación de médicos y de enfermeras. Ya lo hicimos en la Ciudad de México. Segunda pregunta de la zona centro, candidata Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la calidad de los conocimientos impartidos en las instituciones de educación pública? Es el tema de la calidad en la educación. Sí, recientemente se puso en marcha la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto. Es muy interesante este modelo, porque no es un modelo que esté basado en la memorización y en que independientemente del lugar donde se viva es el mismo tipo de educación, sino que está basado en la participación de los niños. Además, fue desarrollado con los maestros y maestras, con el Magisterio Nacional, que recuerden que en el pasado los criminalizaron, hicieron la reforma educativa que no sirvió de nada. Ahora ya está funcionando y vamos a hacerlo funcionar mejor. Por último, la pregunta de la zona sur, para recibir una cita médica. Dice, te la dan para ocho o hasta quince días. Pasar por un especialista te lo condicionan demasiado. ¿Usted qué propondría para que esto ya no pase en las clínicas y hospitales? Sí, vamos a plantear dos temas. El primero, fíjense que se cerraron durante todo el periodo neoliberal del PRIAN, que representa la candidata del PRIAN, los accesos a estudiar medicina. Entonces, no hay suficientes médicos especialistas en el país. Por eso estamos planteando abrirlos más. De hecho, ahora ya hay el doble de lo que había en 2018 estudiando en su especialidad. Y además, lo que estamos planteando es que pueda empoderarse, como lo dije, a las enfermeras. Y tener un mejor modelo de referencia y contrarreferencia. fortalecer la atención a la salud climática. Tiempo, candidata. Gracias, candidata Claudia. Hacemos por descarte, candidato Maynes, le toca la B. Preguntas que recibió el Instituto Nacional Electoral a través de redes sociales. Fueron más de 24 mil. Una del norte, otra del centro, una más del sur. La primera, la del norte. México claramente no está entre los mejores países en materia de salud pública. ¿Qué piensas, nos dice esta persona, qué piensas hacer para mejorar la salud de los mexicanos? Candidato Maynes. Bueno, primero que nada hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. El gobierno de la doctora Sheinbaum le compró a esta empresa sancionada, inhabilitada desde 2020, más de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo el fentanilo. Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, eso le cuesta a los mexicanos. El sistema de salud lo vamos a actualizar con tecnología. ¿Por qué también las medicinas son tan caras? Porque las vamos comprando a destiempo, en lugar de utilizar la inteligencia artificial para predecir tendencias, para prevenir comportamientos y para poder proyectar de qué van a estar enfermas y enfermos los mexicanos y las mexicanas en los próximos años. Candiato Maynes, gracias, muchas gracias. Segunda pregunta está del centro del país. La inversión en ciencia es fundamental para el desarrollo de los países. De acuerdo con algunas propuestas internacionales, se debería dedicar al menos el 1% del PIB en inversión de ciencia de llegar a la presidencia de la República. ¿Qué porcentaje del PIB se compromete a invertir en ciencia e investigación? Candiato Maynes. Bueno, y hablando de autoridad moral, en el tema educativo, estas son las iniciativas de la senadora Xochitl Galvez en materia educativa durante sus cinco años como senadora, más de cinco años, cero. Nada de lo que está planteando aquí lo propuso en su momento como senadora de la República. Es la diferencia con nosotros. Ahí están las iniciativas. Es la diferencia entre un legislador productivo y uno que no. A ciencia y tecnología vamos a invertir ese 1% del PIB justamente para que el conocimiento sea de beneficio público. ¿De dónde sacaría? ¿Cómo llegaría ese 1%? Vamos a recaudar lo que hoy no se recauda, por ejemplo, a las empresas tabacaleras, que prácticamente el gobierno subsidia pagando más de 100 mil millones de pesos en enfermedades relacionadas al Tabasco y recaudando sólo a 40 mil millones de pesos en Yepsa Tabaco. Gracias, candidato Maynes. Tercera pregunta, pregunta del Sur. ¿Cómo resolver la capacidad de los hospitales en general? Actualmente no se cuenta con los equipos suficientes en los hospitales para realizar estudios en general. Por lo tanto, las fechas de seguimiento al tratamiento se prolongan hasta por más de medio año y no se cuenta con especialistas suficientes. Por supuesto que hay que generar infraestructura de salud y hay que hacerlo como en Jalisco y Nuevo León, que son los únicos estados con cobertura universal contra el cáncer infantil. Pero la mejor república, el mejor sistema de salud, no es el que más camas de hospitales tiene, sino el que menos camas de hospitales necesita. Vamos a hacer un programa donde los médicos familiares estén en las comunidades, en el territorio, donde puedan prevenir y se les pague de acuerdo con incentivos si logran indicadores de salud nutricional, de prevención de enfermedades, de mejoras en la talla de las niñas y de los niños y promover muchísimo la salud desde el territorio, desde las comunidades. Además de fortalecer el sistema de salud público y hacerlo verdaderamente universal. Gracias, candidato Maynes. Vamos al segmento 2, transparencia y combate a la corrupción. Comenzamos con una pregunta para las tres candidaturas, pregunta que recibimos a través de las redes sociales. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción? Que de ahí se deriva. Candidato Maynes, usted abre esta ronda. Adelante. Pues hay que asignarlos por licitaciones abiertas. Una de las cosas que prometió el actual gobierno es pasar de un sistema de adjudicaciones a un sistema de licitaciones abiertas. No lo hizo. Además hay que incentivar a las empresas que cumplan con estas reglas de transparencia y también entender algo. En el momento en que una empresa se vuelve proveedora del gobierno debería de pasar a tener las reglas con las que tenemos los servidores públicos o que deberíamos de tener. No nada más hay que hacer obligatorio el 3 de 3 para los políticos, que es algo que se ha ido perdiendo sin siquiera haberse concretado. Hay que hacer también un 3 de 3 para las empresas que son proveedoras del gobierno. Basta de empresas fantasmas que se enriquecen en un gobierno o en otro porque pagaron una campaña política millonaria llena de espectaculares y que llegan a tener esos contratos que no deberían de tener. Hay que transparentar todos los contratos. Hay que licitar y hay que incentivar prácticas de honestidad y de rendición de cuentas. Gracias, candidato. Y esta es la pregunta para la candidata Xochitl Gales. Es la misma, se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar las asignaciones directas que Claudia propone, el 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas, adelantando las licitaciones. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre y a partir de ahí puedes hacer licitaciones para que no te digan que no da tiempo. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Misma pregunta, candidata Claudia Sheinbaum. Se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Candidata. Sí, voy a plantear dos temas. Lo primero, segunda mentira de la candidata del PRIAN. Solamente hay que ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República que son totalmente contradictorias. Inclusive, una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del registro público de comercio. Así las mentiras del PRIAN. Cuando fui jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y cero pesos por comprobar. No hubo ninguna otra entidad de la República que tuviera esta calificación y después voy a hablar más adelante de lo que hicimos en la ciudad. Muchas gracias. Y ahora pasamos a esta bolsa de tiempo sobre este segundo tema de corrupción y transparencia. Voy a hacer una primera pregunta dirigida al candidato Jorge Maínez. La corrupción en sus dos grandes acepciones, la del despojo a los ciudadanos en cada trámite o la de la apropiación indebida de los recursos públicos en contrataciones y obras, no se ha podido superar. Cada sexenio trae su gran escándalo. Privatizaciones, FOA PROA, Enciclomedia, Odebrecht, Estafa Maestra y Segalmex. Lo cierto es que no se ha logrado erradicar ni tener avances contundentes y significativos. ¿Qué plantean para que no se repita esta pregunta aquí en seis años con un nuevo gran escándalo, pero esta vez de su gobierno sumado al de los anteriores? Adelante. Como he dicho, la corrupción es un sistema, un sistema que se construye justamente por la relación que hay entre dinero y política. La manera en la que se financian las campañas determina la actuación de los gobernantes. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años, antes de que fueran legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. La corrupción se tiene que enfrentar con autoridad moral, con independencia, con autonomía de los poderes fácticos y de los grupos de interés. Y para eso hay que tener una campaña austera, una campaña que respete la legalidad y los tiempos legales. Y además se debe de enfrentar con congruencia. Por un lado, no se puede hablar de adjudicación directa cuando una empresa no reportada como conflicto de interés como High Tech Services ha tenido decenas de contratos o más de una decena de contratos por adjudicación directa. Y por el otro lado, cuando las siete de cada diez dependencias del gobierno de la Ciudad de México no han transparentado los contratos de los últimos cinco años, tampoco hay autoridad moral. Lo que hay que hacer es construir un sistema de rendición de cuentas verdaderamente al servicio de las y de los ciudadanos. Gracias, candidata Claudia. Sí, ya inicia ahora la bolsa de tiempo, ¿verdad? Si estamos, tienen cada uno de ustedes cinco minutos, empezó la bolsa de tiempo. De acuerdo. Cada participación uno treinta. Como presidenta, vamos a seguir con la austeridad republicana. Es falso que no haya avances. Fíjense nada más. La austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y de los privilegios. Por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos, por eso ahora hay obras estratégicas que han dado más de 500 mil empleos. Y solamente digo que es absolutamente falso lo que plantea. Fue fentanilo que se compró durante la pandemia, que es una medicina que era fundamental para poder poner los respiradores. Y por otro lado es falso que no haya transparencia y ahora te lo voy a demostrar. Adelante, candidata Xochitl Galvez. Pues preguntarle, no me contestó por qué le dieron ivermectina, que es un medicamento para piojos, cuando no estaba aprobado. La pregunta no desea contestarla. Bueno, cada sexenio ha tenido un gran escándalo. Seguimos, y empecé desde Carlos Salinas, y cada sexenio tiene un gran escándalo. ¿Qué propone hacer para evitar que cada sexenio se siga repitiendo esto de los grandes escándalos? ¿Qué en el tema de las obras? ¿Qué en el tema de los trámites para que no los ciudadanos sean despojados cada vez que van a tratar con un ente público? A ver, funcionarios son estos, que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, su patrimonio. Dos, la caja de cristal, fortalecer las facultades del INAI. Yo no voy a desaparecer al INAI, hay que darle dientes. Hay que tener una fiscalía realmente autónoma, una auditoría superior de la federación que investigue y ponga a disposición a los corruptos. Una fiscalía autónoma, un poder judicial autónomo. Y todos estos integrantes van a ser nombrados de manera ciudadana a través de un concurso, sin que pertenezca a ningún partido político. Esa sería mi propuesta. Muy bien. Sobre este tema de, digamos, evitar que esto no solamente siga ocurriendo, sino que quede impune. Si revisamos, básicamente, quienes están encarcelados entre grandes y pequeños escándalos, uno o dos personajes por sexenio, más bien chivos expiatorios, pero realmente que se hayan desmantelado redes de corrupción o que el dinero se haya recuperado, son muy pocos casos. ¿Qué propone, candidata, para terminar con la impunidad? Sí, son varios temas que planteamos. Y, además, no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise, porque, repito, se han ahorrado 2.4 billones de pesos. Si no, no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en estos casi seis años del presidente López Obrador. Ahora voy a la Ivermectina. Hay dos temas fundamentales que estamos planteando. Uno, ya lo hice en la ciudad con resultados, es digitalizar. A partir de la digitalización, creé la DIP en la Ciudad de México, a partir de la digitalización no solamente puede aumentar la recaudación, sino que también disminuye la corrupción de distinto tipo. Ahora, en este gobierno, ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político. Como jefa de gobierno, ahorré 100 mil millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción. Y, por otro lado, la Agencia Nacional Anticorrupción, que no es solo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado con distintas personalidades que ustedes conocen. Las coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. Se consultó a una gran cantidad de expertos y de ciudadanos de manera plural y determinaron hacer la Agencia Nacional Anticorrupción para poder seguir disminuyendo la impunidad. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Claudia, cuando llegaron al gobierno prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, con lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Sobre el tema de los trámites y de cómo hacer para que los ciudadanos no sigan sintiendo que son despojados o que cada vez que hacen un trámite así lo declaran, hay un problema y les cobran. Yo voy a proponer que la mayoría de los trámites sean de manera digital, que se elimine el contacto entre las personas, inclusive en las licitaciones cuando hay aclaraciones sean de manera digital y métanse al portal del Tianguis Digital a ver si pueden saber cuántos contratos por adjudicación directa ha hecho el gobierno de Sheinbaum. Es imposible, es pura paja y están vacíos los folders. Candidato Maynes. Bueno, hay que reducir los trámites, hay que implementar una mesa de coordinación con municipios y estados, con autoridades locales para tener precisamente ventanillas únicas en la que además simplifiquemos la atención. Un ciudadano tiene que ir, o una ciudadana tiene que ir a una presidencia municipal y ahí debe de contar con las autoridades del gobierno del estado, con las autoridades federales para poder acceder a una tramitología que no le complique la existencia. Esa es una de las razones por la que la inmensa mayoría de las empresas en este país mueren a los pocos años de haberse inaugurado, por la complicación que tenemos. Y este programa de mejora de trámites lo debemos de extender a instituciones que son fundamentales, el IMSS, el Infonavit, el SAT para las mexicanas y los mexicanos. Candidata Xochitl Galvez, las instituciones de combate a la corrupción, y son varias, Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Sistema de Administración Tributaria, han sido en diferentes gobiernos utilizadas discrecionalmente, no en uno, en muchos gobiernos. ¿Cómo asegurar que no sean instrumentos de intimidación política en lugar de garantes de la legalidad? Por eso he propuesto que los titulares de muchas de estas dependencias sean ciudadanos sin partido y que se busque un método de selección transparente. Pero permítame hablar de la línea 12, y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia. O es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento, y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del répsamen, 26 del metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso, y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. Candidata Claudia Sheva. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo, porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariana Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional, y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores, que son periodistas. Candidato Álvarez, Maínez. Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones. Las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción, porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos, pero tampoco podemos justificar, como hizo el presidente de tu partido que niegas, repartir notarías, repartirse los órganos autónomos. Todos vimos y no tuvo que investigarlo nadie, porque fue Marco Cortés el que publicó el tuitazo en donde decía cómo se quería repartir Coahuila. Qué bueno que Manolo Jiménez lo mandó por un tubo, como lo vamos a mandar los mexicanos este 2 de junio. Candidata Xochitl Gálvez quiere responder. Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con Mariana Escovedo, ella era jefa de gobierno, ¿por qué no lo demolió? Y la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, ¿con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum quiere responder. Sí, si tiene pruebas que las presente ante el Ministerio Público. A ver, les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales. Premio a la innovación a la excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial. Premio a la convocatoria para la innovación de la OCDE. Premio a la innovación en las compras públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras. Campeones en rendición de cuentas en transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas. Internacional integrada por 200 miembros. Fíjense esto, fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19. ¿Y saben por quién? Por Transparencia Mexicana. Justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo. Premio a la innovación en transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Para gobernar con honestidad hay que ser honesta. Candidata Sochil Gales pidió la palabra. No, simplemente decirle que se metan a su portal y no van a encontrar nada. Pero mira, seguramente recuerdas a Luis Francisco de Yauro Pesa. Si quieres voltear a verlo, Claudia, él era tu brazo derecho en la línea 12. Aquí estás con él en el Grupo Indy. Lo contrataste como subsecretario. ¿Saben cuántos contratos ha ganado Grupo Indy con tu delegación, con tu jefatura de gobierno y con el gobierno federal? 66 mil millones de pesos. A rato de Yauro Pesa es funcionario, a rato trabaja en el Grupo Indy. ¿Qué querías que ocultara? 66 mil millones. Eso es una corrupción monumental. Explíquela a los mexicanos. Gracias, candidata Sochil Gales. Me pido la palabra el candidato Jorge Maínez. Sí, sobre el tema de la justicia y la rendición de cuentas al presidente y a los expresidentes, yo quiero ser muy claro. Qué bueno que se mencione ese tema. Yo fui el primero en denunciarlo hace seis años. Le puse la foto ahí en un programa de televisión nacional y dije que iba a suceder lo que está sucediendo. Porque cuando se involucra indebidamente a los hijos en el ejercicio, en la toma de decisiones que no tienen que ver con sus responsabilidades, sucede en este tipo de problemas. Por cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox. Y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción de los hijos o de los hijastros de Fox. Ojalá hubiera habido congruencia. Hay que investigar al actual gobierno y a cualquier responsable, por supuesto, que al criminal de Gatel, que tuvo una actuación totalmente probiosa contra la pandemia, pero también al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al de Fox. No hay que ser selectivos en el combate a la corrupción. También por eso existe la corrupción como sistema, porque no se enfrenta sin distingos partidistas. Gracias, candidato. Les voy a hacer una pregunta más precisa, a ver si tenemos una respuesta concreta, que es, en México la población no es reconocida legalmente como víctima cuando ocurren estos desfalcos, cuando ocurren estos problemas de corrupción. Sin embargo, evidentemente se cometen en detrimento de lo que pagamos los mexicanos con nuestras contribuciones. En otros países sí se reconoce a la población como la víctima y esto abre la puerta a pedir una reparación. ¿Ustedes cambiarían esto? Es decir, ¿ustedes cambiarían legalmente para que cualquier mexicano se pudiera unir con otros y demandar una reparación justamente por estos grandes o pequeños escándalos? Candidato Maynes. Sí, por supuesto. Todos los derechos para todas las personas. Candidata Xochitl Gárquez. Coincido, tenemos que hacer más trabajo en materia de combate a la corrupción. En este caso concreto, de reconocer a la población como víctima de estos desfalcos, hoy se reconoce... Yo ya fui reconocida como víctima cuando no se hizo un mercado aquí en Escandón y lo agradecí al juez. Candidata Claudia Sheinbaum. Es parte de nuestras propuestas que tenemos en esta área de combate a la corrupción y gobierno nuestro. En el tema de transparencia, los datos, tanto del Índice de Transparencia Internacional, México no se ha movido significativamente en los últimos años. Ahí andamos entre 29 a 35 en una escala de 100. Este es lo que obtenemos. Y esto hace mucho tiempo. Simplemente preguntarles si ustedes... ¿Qué piensan hacer? Concretamente mencionaban el tema del INAI. ¿Qué proponen hacer de una vez por todos para que los ciudadanos justamente tengan información concreta y de las autoridades y no los perciban y no perciban a los gobiernos como gobiernos que los despojan? Adelante. Pues yo he peleado en el Senado. Estuve en cinco comisiones. En educación no estuve, pero en las otras estuve muy activa para que haya comisionados en el INAI. Y propongo darle dientes al INAI y que nada sea reservado, que todo sea público, salvo lo estrictamente que es de seguridad nacional. Candidato Mayres. Me parece muy importante no solamente decirte qué proponemos para hacer en el futuro, qué hicimos y qué hemos hecho en los cargos que hemos tenido. Cuando fui legislador, en esta última etapa, propuse varias iniciativas en materia de transparencia y corrupción que tienen que ver con la pregunta de Benítez. Una iniciativa para que las empresas preestatales actúen con transparencia y eficiencia para investigarlas, para que tengan rendición de cuentas. Una ley de resultados garantizados porque también la rendición de cuentas es que esas plataformas que inscribimos ante el Instituto Nacional Electoral en la campaña, luego puedan ser exigibles por los ciudadanos y por las ciudadanas. Una iniciativa para expedir la Ley General de Comunicación Social y Publicado Oficial. La Ley Chayote de Peña Nieto que el gobierno de Morena, en lugar de cambiar y modificar, la quiso volver a publicar. Iniciativa para crear el Comité de Vigilancia de los megaproyectos de obra pública. Una iniciativa para establecer que en las campañas electorales haya menos spots y más debates. La transparencia inicia desde la posibilidad de la gente de tener un contacto con las propuestas de los candidatos y también para garantizar el funcionamiento del INAE como lo ha hecho la bancada naranja en el Senado de la República. A ver, una pregunta para terminar. Les quedan alrededor de unos cuantos segundos 1.30 a la candidata Xochitl Galvez. Empiezo entonces con usted. ¿Qué grado de auto? No le quedó 1.30. ¿Le cambiaron el reloj? Sí, le cambiaron el reloj. A cada rato le ponen 5. Sí. Bueno. Sí quisiéramos que hubiera justicia en los relojes, por favor. Completamente. Ahorita voy a pedir... Ha sido muy breve. Ahora voy a pedir que me confirmen. No, pero sí, es que eso es el de... Les voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen que de todos modos en caso de que hayan... Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan, Jorge Maínez, 10 segundos. Claudia... Hasta la bolsa de tiempo la candidata del PRIAN se las quiere robar. Ya le pusieron 5, ¿eh? Bueno. Hasta la presidenta. Hasta la presidenta. Aquí está la presidenta. 53 segundos. Es lo que... Si me permiten, voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué grado de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción? Candidata... ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Qué grado de autonomía respecto al gobierno o a quién tienen que tener estas instituciones para que sea creíble su combate a la corrupción o no necesitan ser autónomas? Lo que quiere Claudia es llevarse al Ministerio Público Palacio Nacional con su nuevo sistema anticorrupción. Eso es absolutamente ilegal. ¿Cómo que ella va a cuidar a quién le aplica la transparencia? ¿Qué propone? Autonomía plena y que los titulares de estas instituciones sean elegidos... ¿Votados por quién? Que sean propuestos por los ciudadanos y que no hayan militado en ningún partido político mediante un concurso. ¿Diez segundos? ¿Algo? Autonomía del presidente de la República, sea quien sea, y autonomía de la partidocracia y de los grupos de interés que inciden con ánimos de corrupción en estas instituciones? Candidata Claudia Sheinbaum. Yo prefiero que pase primero quien se quita la bolsa de tiempo. Tenemos 30 segundos. ¿Quiere agregar algo más sobre este tema o prefiere no? Yo ya contesté y ahora le pregunto a Claudia. Hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, ¿contesta sí o no tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados porque de los tres que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias. Tiempo. Le quedan 12 segundos. Decirle que realmente los últimos índices señalan a la Ciudad de México como la más corrupta de todo el país. Ese es un índice que se publica y ojalá la doctora lo viera. Esos son resultados. La más corrupta. Gracias. Terminó el tiempo y para su tranquilidad de todos modos producción va a hacer una evaluación si hay alguna cosa que haya faltado en el tiempo, sobrado en el tiempo, se ajustará en el tercer segmento para que estén todos exactamente a la par si es que algo no está siendo a la par. Adelante. Gracias. Denise, vamos con las preguntas, las preguntas enviadas a través de redes sociales de las distintas regiones del país, preguntas del norte, del centro y del sur. Comenzamos este bloque dos de preguntas con el candidato Jorge Maínez de Movimiento Ciudadano. Jorge Maínez, candidato, ¿cuál eliges? ¿A, B o C? Vamos con la pregunta del norte, iniciamos con ella. Si usted ganara la presidencia de la República, ¿cuál sería el cambio significativo que aportaría y marcaría la diferencia en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, candidato? Seríamos el primer gobierno en la historia en llegar al poder público sin haber hecho compromisos con los grupos de interés. Te dicen que van a ser transparentes si llegan a la presidencia, pero una declaró que en su pre-campaña ilegal y anticipada se gastó cuatro millones de pesos y la otra que se gastó 1.7 millones de pesos. Todos vimos el despilfarro, todos vimos el derroche, todos vimos lo que hicieron. Lo peor es que son capaces de manipular la información e incluso han difundido notas en las que se supone que yo he gastado más que ellas en la campaña. La mejor manera de ser transparente, de ser honesto, es llegando a la buena, es llegando sin ningún compromiso con grupos de interés. Gracias, candidato Maynes. Pregunta 2, pregunta del Centro. ¿Cómo busca atacar la impunidad y en cuánto tiempo se podrán ver resultados en esa política en caso de que ganara la presidencia? Bueno, aquí se combina con el tema del sistema de justicia en general. Hay que transformar el sistema de justicia. Hoy el Ministerio Público es un cuello de botella, un cuello de botella para la impunidad. Hay que apostar a la tecnología, a la digitalización de los trámites, de los servicios, a la posible accesibilidad que deben de tener las ciudadanas y los ciudadanos a ese tipo de trámites por una aplicación. Es increíble que tengamos un gobierno cavernario viendo hacia el pasado, este, el anterior y el anterior del anterior y que hayan visto en esas posibilidades de tecnología como la enciclomedia, como la conectividad, un pretexto más para ser corruptos. Los programas terminaron repitiendo la corrupción. Gracias, candidato Jorge Maínez. Tercera pregunta está del sur del país. ¿Cómo pueden eliminar la corrupción cuando no hay transparencia y por qué los apoyos sociales no son supervisados para que se les den a los más necesitados? ¿Por qué no generar empleos, preguntan, en vez de regalar dinero? Candidato. Justamente en el proyecto de nación que estamos presentando proponemos esto, que haya órganos que sean transeccionales para darle seguimiento a los proyectos de gobierno y que los planes de gobierno puedan ser también transeccionales para que pueda haber una evaluación? Para desaparecer o para adecuar un programa social, por ejemplo, tendría que haber una evaluación independiente que nos permitiera tomar decisiones. Creo que instrumentos como el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa o el Coneval son ejemplos de instituciones que funcionan bien y a las que deberíamos de haber o defendido o respaldado su vigencia. Y por supuesto que necesitamos generar un sistema de transparencia para que haya rendición de cuentas. El binomio es uno con lo otro. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez, ¿C o B o C? B. Vamos a ver. Aquí están las preguntas que mandó la ciudadanía. La Norte, de la Zona Norte. ¿Te someterías a la prueba de polígrafo con preguntas sobre tu patrimonio? Por supuesto que me sometería. Todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema por eso. Ninguna respuesta en ese sentido a los señalamientos que se hicieron previamente. Claudia habla de una empresa que nunca entró en operación porque fui delegada. O sea, no existe. No hay una sola operación en esa empresa y se lo demuestro. ¿El polígrafo sería un instrumento que se podría utilizar? Me parece que es un buen instrumento, no el único. Yo me sometería a una evolución de mi patrimonio, de todo. Nunca me he robado un peso. Aprendí de mis padres el valor de la honradez. Y Claudia lo sabe. Claudia me quiso invitar de City Manager de la Ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados. Yo intenté demoler muchísimos inmuebles que no se pudo, pero lo intenté. Gracias. La segunda pregunta del centro del país. ¿Cree que debería ser por ley que cada gasto gubernamental se dé a conocer? ¿Debería de existir? Pregunta esta ciudadana una cuenta central por entidad de gobierno donde se deposita el presupuesto anual y que los gastos solo pueden hacerse desde ahí por transferencias o tarjetas de crédito. ¿Qué opina? Primero que debería quitar el efectivo es el gobierno. Esa va a ser una propuesta para mí importantísima. Por supuesto que existe la contabilidad en línea. ¿Cómo es posible que el gobierno sepa cuánto gastan los empresarios? Ahorita con tu declaración prácticamente te dijeron cuánto tenías que pagar a un ciudadano común y corriente. ¿Por qué los ciudadanos no pueden saber cuánto gasta el gobierno? Yo me comprometo a que la contabilidad está en línea, que los ciudadanos sabrán cuánto dinero le ha asignado a cada estado en que se ha gastado. Hay 240 mil millones en salud que este gobierno desvió a un fideicomiso y de ese fideicomiso lo desvió a obras faraónicas. Eso no va a pasar conmigo. Pregunta del Sur. En caso de ganar la presidencia, ¿cómo haría frente a los casos de corrupción que opacan la administración pública de todos los niveles, incluyendo fiscalías y órganos de procuración de justicia? Como senadora he presentado 33 denuncias, inclusive a integrantes del PAN. Yo no me ando con rodeos. La corrupción se debe de castigar. Trátese de quien se trate. No me da ningún temor. Este gobierno decidió no investigar las casas de Bartlett, decidió no investigar a Rocío Nale, ha decidido no investigar. Por cierto, Claudia, te digo, yo ya presenté una denuncia con las pruebas. Todo México ha oído videos inmorales de que no importa que el balasto no cumpla con los estándares de calidad, ya si se descarrila el tren, eso es otro problema. He presentado todas esas denuncias, las voy a investigar y las voy a castigar como presidenta. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Para cerrar este segundo bloque del segmento Transparencia y Combate a la Corrupción, tres preguntas a través de redes sociales. Candidata Claudia Sheinbaum por descarte la C, la primera del norte del país. Tomando en cuenta el caso exitoso de Guatemala, un poco de contexto de ayuda, en 2007 se creó en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad del Gobierno guatemalteco pidió a Naciones Unidas que le ayudara para auxiliar a instituciones locales, a instituciones municipales a investigar y a enjuiciar a funcionarios corruptos y criminales tomando en cuenta ese caso exitoso el de Guatemala, nos preguntan al combate al crimen organizado ¿lo implementaría su gobierno en México en caso de ganar? Sí, a ver, estamos hablando del crimen organizado, es un tema distinto, si quieren lo tocamos en el segundo debate que vamos a hablar de seguridad. Funcionarios corruptos y crimen organizado. exactamente. A ver, cuando fui jefa de gobierno presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia, varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo porque es fundamental, yo vivo en un departamento rentado, ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Gracias, candidata. Candidata Claudia Sheinbaum, segunda pregunta, esta del Centro del País, ¿está de acuerdo en que la información pueda ser reservada por algún tiempo determinado o esta debe ser accesible en todo momento? Debe ser accesible, por cierto, hay varias cosas que dicen que los segundos pisos no era transparente, fue transparente toda la vida. Durante el gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta, sino no tendríamos cerca de 10 premios del BID de la OEA. Hicimos el tianguis digital, está todas las aplicaciones que ustedes pueden ver en el teléfono, en la aplicación de la Ciudad de México. Lo que es un hecho es que hoy tenemos un presidente honesto. Nunca podrán decir lo mismo de los presidentes del PRIAN que representa la candidata. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Tercera y última pregunta, esta del sur del país, ¿cuál sería la estrategia para combatir los actos de corrupción en su gobierno o que resulten del gobierno anterior? Candiarte. Sí, a ver, lo que yo estoy planteando no es algo que sea una propuesta mía. Surgió de una mesa de trabajo coordinada por diálogos por la transformación donde han participado distintas personalidades que tienen que ver con una diversidad plural, no solamente vienen de Morena. lo primero que tiene que haber es austeridad republicana porque no puede haber lujos en los gobiernos ni tampoco tirar el combate a la corrupción. Y lo segundo son distintas instituciones que hemos planteado que no representan más gasto como la Agencia Nacional Anticorrupción que nos va a permitir juntar información y acabar con la impunidad. Gracias, terminó esto de esta manera esta parte de este bloque. empezamos con el bloque no discriminación grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Evidentemente implica varios temas, por lo tanto se recibieron muchísimas preguntas. Van a ustedes, voy a hacer una pregunta general que van a responder los tres. Después entraremos con preguntas y pues tendrán un poco la impresión de que saltamos de tema abruptamente, pero es porque estamos tratando en las fichas de las preguntas de los ciudadanos de abordar todos los temas de este amplísimo catálogo de preguntas. Pero bueno, empezamos entonces con la pregunta general. ¿Qué acciones sustantivas va dirigida, mi primera pregunta a Xochitl Galvez? Será la misma para todos, pero empiezo con la candidata Xochitl Galvez. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias, las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? ¿Qué nos puede decir? Quisiera empezar diciendo que yo vengo de Tepatepec, ahí mi madre me enseñó que nacemos para servir, al lado de la tía Manuela inicié mi trabajo comunitario, nosotros creemos que Dios, la mejor manera de honrarlo es sirviendo a los demás. Toca el tema de grupos en situación de vulnerabilidad y me puse desde que era joven, he trabajado desde la sociedad civil en comunidades indígenas, la violencia de las mujeres es un cáncer que muchas mujeres en mi comunidad sufrían, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es atender el 100% de las llamadas, habrá recursos para todos los municipios, para que haya psicólogas, para que haya trabajadoras sociales y se le dé seguimiento a cada llamada. Vamos a fortalecer las fiscalías porque ahí están atorados muchos de los asuntos, muchos delitos menores los vamos a mandar a la justicia cívica para que podamos realmente castigar el feminicidio y castigar la violencia hacia las mujeres. Gracias candidata Xochitl Gálvez, candidata Claudia Shemam, la misma pregunta se la repito, ¿qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? Bueno, los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40%. Cuando fui jefa de gobierno decreté la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019. Hicimos varias acciones, una de ellas que pienso implementar a nivel nacional es el asterisco 765 que dio excelentes resultados. Hicimos una serie de acciones que nos permitieron disminuir la violencia. Para disminuir las violencias tiene que haber dos ejes fundamentales, la atención a las causas y la cero impunidad. Durante mi gestión la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que es autónoma creó la Fiscalía Antifeminicidios. Gracias a eso en la Ciudad de México feminicidio que se comete feminicidio que es castigado. Es decir, cero impunidad en feminicidios gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional. Gracias, candidata. Muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Para el candidato Jorge Maynes, le repito la pregunta, es la misma para las tres candidaturas. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? Candidato Maynes. Primero, me parece que la tasa de feminicidios en la Ciudad de México del 2018 al 2023 subió de 0.97 por cada 100 mil habitantes a 1.22. Hay que checar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Segundo, esta es una causa en la que he trabajado por muchos años. Aquí está, cuando fui diputado local en Zacatecas en el 2011 y presentamos la iniciativa, la primera iniciativa para tipificar el feminicidio en Zacatecas que logramos que se aprobara, que logramos dar resultados. Dar resultados es aprobar leyes, es construir realidades, no ganar premios. Y segundo, hay que cambiar de enfoque. Soy el único que plantea un cambio en la estrategia de seguridad integral, qué bueno que menciona el apego a los derechos humanos de los últimos tres sexenios. Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres puedan prevenir este tipo de incidentes. Sistemas de respuesta oportuna, de respuesta temprana a los casos que se juzgue con perspectiva de género desde que un homicidio a una mujer es denunciado y dotar de recursos a las instituciones, a los centros de justicia. Gracias, candidato Maynes. Terminamos con las preguntas. Recibieron las tres candidaturas la misma pregunta. Vamos ahora con la bolsa de tiempo de este bloque uno del segmento no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Iniciamos con la candidata Xochitl Galvez. Muchos migrantes, muchos migrantes literalmente se juegan la vida en su camino por México. Hace unos días se cumplió un año ya de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes venezolanas. ¿Cuál sería el enfoque de su gobierno para proteger a los migrantes que estén en tránsito por nuestro país? ¿Qué políticas migratorias tendría su gobierno en caso de ganar? Candidata Xochitl Galvez. Como senadora presenté dos iniciativas para que una vez que estén adentro de esos migrantes no se les moleste, no se les ataque, que tengan condiciones de pleno respeto a sus derechos humanos y no pase lo que pasó en la estación migratoria. Tenemos que tener una frontera sur segura. Yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México, no un problema. Hay que ver con Estados Unidos claramente. Cuando decidimos ser un país tercer seguro en los hechos, pues lo hicimos sin ningún condicionamiento. Los migrantes viven en condiciones realmente lamentables. Yo visité varios de los albergues en Tijuana y su situación es complicada. En ese sentido voy a trabajar para que tengan una calidad durante el tiempo que estén en México. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidata Claudia Sheeman, ¿cuál sería la política, las políticas de su gobierno en torno a los migrantes que estén en tránsito, que crucen por nuestro país? Por supuesto que tienen que tener una atención. Ahora, lo más importante es que no va a disminuir la migración, si no se atienden las causas. Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza, particularmente en Centroamérica y en otros países en donde se produce la migración. Y esa es la propuesta esencial que estamos planteando y es el debate justamente con Estados Unidos. Que lo que se dedica hoy al armamentismo, un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya en la migración. Eso es lo más humano que se puede hacer. Gracias, candidata. Shemón, candidato Maynes. Como decía José Martí, patria es humanidad. Para tener autoridad moral en el tema migratorio, en nuestra defensa de las personas mexicanas que están en los Estados Unidos, yo soy zacatecano y tenemos tantos zacatecanos en los Estados Unidos como en México. Somos una sociedad binacional, pero para defender de los discursos misóginos, discriminatorios, racistas, xenófobos de Donald Trump que los vamos a ver en campaña y que hay que tener el valor para enfrentarlo, para defender a las personas migrantes en los Estados Unidos hay que tener autoridad moral y lo que hemos hecho con la frontera sur es inhumano. La militarización no ha vuelto más segura nuestra frontera pero sí la ha vuelto más cruel. Por eso hay que cambiar de modelo, por un modelo de derechos humanos que le dé acompañamiento en todo su trayecto a las personas migrantes. Migrar no es un crimen, migrar es una decisión que toman seres humanos y quiero decir que como dije por el bien de todo primero las niñas y los niños especialmente una atención a las niñas y niños que migran que están separando trágicamente de sus familias. Candidata Xochitl Galvez pidió la palabra. Estoy absolutamente de acuerdo en quitar la militarización del país. Hay que regresar al ejército a las actividades que le competen en la Constitución. Gracias, candidata Xochitl Galvez, candidato Maynes. Vamos a hablar de otros temas también. Bueno, de respuesta a eso empezó con Calderón, la profundizó Peña Nieto, yo sí la combatí con Calderón y con Peña Nieto en la Ley de Seguridad Interior, logramos que se declarara inconstitucional, pero hay que tenerle respeto a las Fuerzas Armadas porque ellos lo único que han hecho es enfrentar lo que la clase política, el Poder Civil cobardemente abdicó de sus responsabilidades. Gracias, candidato Maynes. Sobre las niñas y los niños, distintos estudios tanto académicos como de organizaciones hablan de que alrededor de 30 mil menores habrían sido ya cooptados por la delincuencia organizada, hay diversas organizaciones y estudios también que soportan que los menores son víctimas de explotación sexual, trata corrupción de menores. ¿Cuál sería la política que tendría su gobierno, candidata Claudia Sheinbaum, en torno a la protección de niñas y de niños? Para la protección de niñas y de niños uno de los planteamientos justamente que estamos haciendo es el fortalecimiento que estén en la escuela y que estén en la educación inicial y por eso son las becas que estamos planteando, becas universales. Ya lo hice en la Ciudad de México, soy la única que tiene resultados de los tres que estamos aquí y lo vamos a hacer a nivel nacional. Candidata Xochitl Galvez pidió la palabra. Hace rato quería contestarle a Claudia presumiendo sus resultados en el tema de reducción de feminicidios. Es la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México, subió la violencia intrafamiliar y pues la violación de mujeres subió en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles resultados habla Claudia? ¿Quiere responder, candidata Claudia Sheinbaum? Bajaron los feminicidios en 30%, ahí están los datos. Y primer lugar en desapariciones, lo que pasa es que ahora clasifican de una manera distinta a los homicidios y eso se lo voy a demostrar en las redes sociales, como el 36% de las actas de nacimiento tiene una clasificación donde no se identifica la muerte. Por eso bajan. Candidata Xochitl. Candidata Xochitl. Maynes, pide la palabra. Sí, para disculparme porque me presenté al inicio, pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Maynes, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. Candidata Maynes. Hay distintos grupos vulnerables, hablábamos de niñas, de niños, hablábamos de las personas migrantes, han hablado ustedes de las mujeres. ¿Cuál sería la política, la política de combate a la impunidad sobre las denuncias, los feminicidios de las mujeres y la perspectiva de género que imprimirían en un gobierno encabezada por alguna de ustedes o por alguno de ustedes? Candidata, ¿cuál sería la perspectiva de género? ¿Por qué hablamos de grupos vulnerables? Porque del tema de mujeres hablamos y ha hablado de que hay resultados y tenemos otros programas. Vamos a hablar de los programas sociales que nosotros los consideramos como derechos. Nosotros hablamos de programas sociales para los adultos mayores de 65 años. Estamos proponiendo que todas las mujeres de 60, 64 años sean reconocidas por primera vez el trabajo que hicieron en el hogar y que puedan tener un apoyo mensual. Estamos planteando también como programa la universalidad de la beca para los niños y niñas, más becas para jóvenes de preparatoria, más universidades y estamos planteando por supuesto aumento al salario mínimo que quede establecido en la Constitución, que el aumento al salario mínimo siempre estará por encima de la inflación, cosa que no se hizo en todos los gobiernos del PRIAN. Estamos planteando verdaderas pensiones que se recuperan las pensiones para los trabajadores y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 de los partidos que defienden a la candidata del PRIAN e igual. Estamos planteando la recuperación salarial de los maestros, de las maestras, de la Guardia Nacional, la nueva institución de seguridad pública en nuestro país, de policías. Estamos planteando también la recuperación de los salarios para aquellos que trabajan en el Instituto Mexicano. Gracias, candidata. Sobre los programas sociales que menciona, para financiarlos se requeriría una mayor recaudación, ¿alcanza con el presupuesto que hoy por hoy hay? Por supuesto, alcanza por el presupuesto. En el caso de las mujeres son 18 mil millones de pesos en el primer año. En el caso de los niños y niñas son cerca de 100 mil millones de pesos que tenemos establecido de dónde van a salir. Por cierto, hay que recordar que el 22 de noviembre o en noviembre del 2022 la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales. Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Candidata, Sochilón. Nomás para enseñarle que le encanta el PRIAN, pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN. Sigo cuando le conviene, ¿no? Ahí está. ¿Cuál quieres? ¿Acorralada o con Bartlett? Pues ahí estás, Claudia. Con Eugenio que acaba de salir de la cárcel. Yo quiero hablar rápidamente de los programas sociales. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro si no sabes, Claudia, es temporal. Se da por un año la beca. Yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo. Los programas sociales seguirán. Morena se va, los programas sociales se quedan. Nada más que le vamos a poner más. Le vamos a poner la pensión desde los 60 años. Los adultos mayores tendrán medicinas. Las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana que les va a dar 5 mil pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad y vamos a llevar la beca universal a la Constitución junto con la beca a las mujeres y también el apoyo para la alimentación en personas de pobreza extrema. O sea, voy a subir tres programas más a la Constitución. El de alimentación, el de mujeres y la beca universal. Claudia, no te equivoques. Tú presumes mucho AMLO pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma. Candidatos, sobre el tema de... Sí, voy en un segundo, candidato, pero según datos del Coneval y creo que aquí vamos a hablar de un grupo vulnerable. En 2022 había pobreza y pobreza extrema, estaban en pobreza y pobreza extrema 29.9 millones de mujeres. De hombres eran 26.3. Es decir, había 2.8 millones de mujeres más que hombres que estaban en situación de pobreza. Y una de las características de las mujeres en esa pobreza es que sus parejas las dejan solas para cargar con la pensión alimentaria. Cargan con el peso solas, las instituciones no les han logrado ayudar a cobrar esas pensiones. ¿Qué proponen? Son miles y miles de mujeres cargando con la responsabilidad económica de sus hijos. Meter a la cárcel a las parejas pues no ayudaría de nada. ¿Cómo ayudarlas a cobrar ese dinero? Candidato, cuando fui diputado local en Zacatecas también propuse una ley de paternidad responsable de obligaciones familiares y la volví a proponer como legislador federal. Es un tema central. Nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para dedicarse a las tareas de cuidado son mujeres. Eso nos habla de lo que la académica Viril Ríos define como la resbaladilla de cristal que este país es muy pero mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. No en vano las mujeres en México trabajan 40 horas no remuneradas en promedio es prácticamente otra jornada laboral esa que no quieran reducir las candidatas de la vieja política es prácticamente otra jornada laboral sin pago contra 16 horas de los hombres. Es una desigualdad que hay que arreglar sistémicamente por eso hablo del sistema nacional de cuidados de un estado cuidador de un estado de bienestar escuelas de tiempo completo guardería personas cuidadoras al servicio del estado mexicano para que las mujeres puedan seguir estudiando si es lo que quieran o trabajar y creo que esa desigualdad endémica también tiene un rostro precisamente en la primera infancia esos datos sobre la desigualdad entre los niveles de pobreza entre hombres y mujeres son todavía más crueles en cuanto a niños en contraste con la reducción de pobreza que muestra Coneval las niñas y los niños son 45% de las niñas y los niños en pobreza contra 31 de personas adultas o adultas mayores es pasmoso que no hagamos nada y que no empecemos con un programa nacional de primera infancia como el que hemos planteado Gracias candidato candidata Xochitl Galvez sobre este tema ¿cómo hacer que las mujeres puedan cobrar esas pensiones que se les paguen que tengan ese apoyo? Hacer más sencillo el proceso es demasiado complicado ponerles abogados y realmente pues obligar a los esposos a que lo hagan y yo creo que ahí tenemos que ir mucho hacia la justicia cívica que es una justicia alternativa para hacerlo más rápido ¿la justicia cívica en qué forma? ¿es un problema en tribunales? ¿es un problema a veces con el juez de la comunidad es mucho más sencillo comprometer al hombre que irte a un tribunal donde no tienes dinero para el abogado? Bueno si las mujeres son más pobres hay que decir que las mujeres indígenas están en una situación aún más grave candidata Xochitl Galvez sobre ese tema mujeres en situación en indígenas invisibilizadas Bueno esa ha sido mi causa de vida tengo décadas trabajando a favor de las mujeres indígenas se quitó el programa de infraestructura se les quitó que les lleva potable electricidad se les quitó los programas de apoyo a las artesanas eso prácticamente no existe el impi le inquietaron 40% del presupuesto eso va a regresar en mi gobierno y voy a impulsar los derechos de las mujeres y de todas las comunidades indígenas Candidato Jorge Maínez Sí sobre ese tema es muy importante reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para darle presencia a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas y hacer una defensoría pública al servicio de los pueblos y comunidades de los pueblos originarios y las comunidades indígenas porque hay 8 mil personas privadas injustamente de su libertad por no haber tenido una defensa en su propia lengua en su propia lengua nativa y eso es un acto de discriminación brutal del Estado mexicano Candidata Claudia Sheinbaum sobre estos temas Vamos a modificar la Constitución para que por primera vez las comunidades indígenas sean sujetos de derecho y vamos a continuar con los planes de justicia por primera vez se regresó al pueblo yaqui agua tierra y un programa realmente de bienestar van a continuar esos programas de justicia en cuanto a las mujeres en la Ciudad de México es de las pocas entidades que se ha aprobado la ley vicaria que justamente tiene que ver con estos temas quiero seguir avanzando vamos a ampliar el número de viviendas para las y los jóvenes vamos a cambiar la ley del Infonavit y la Constitución para que sea el propio Infonavit quien construya las viviendas estamos hablando de alrededor de un millón de viviendas no las que se construyeron en el pasado sino realmente viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo un apoyo para mejora de vivienda la rehabilitación para personas con discapacidad y estamos hablando también porque hay que decirlo que no se toca muchas veces el tema de maltrato a los animales que quede en la Constitución gracias candidata candidata Sochilgal les pedía la palabra decir que eso dijo el presidente Andrés Manuel yo presenté la reforma constitucional y su partido Morena nunca la ha querido discutir así es que puro cuento candidato Sobre el tema de los resultados los premios no son resultados resultados logramos erradicar las terapias de conversión por cierto el PAN se opuso y la candidata lo justificó con un tema de errores de redacción pero se opusieron pero afortunadamente logramos porque no hay nada que curar logramos las licencias de paternidad que en este país no existían y es fundamental para transformar los roles de género en la paternidad responsable logramos también una iniciativa de crianza positiva y de fortalecimiento a los centros nacionales para la justicia de las mujeres por cierto el día que se votó en el senado usted faltó a la sesión candidata Sochel decirle que yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión yo estoy con todos los derechos de la comunidad de la comunidad vamos con un último punto por cierto muy mencionado en las preguntas que envió que enviaron las personas entre las cosas que mencionaban era que la violencia intrafamiliar para mujeres incluso para niños para adultos mayores que antes era de otro tipo se ha convertido también en una violencia en donde se ejerce con arma de fuego entonces extrañamente pero tenemos muchas preguntas que hablan de qué va a hacerse con las armas de fuego cómo piensan controlarlas porque no es solamente la violencia entre los grupos criminales es que las violencias hacia los grupos vulnerables han incluido ahora el uso de armas de fuego o candidata Sochel Gales que tiene un minuto 38 tenemos que terminar con el patriarcado tenemos que revalorar el papel de las mujeres en la familia por eso también voy a trabajar mucho en el tema de la salud mental para los jóvenes es una necesidad indispensable para las mujeres para las familias y si no trabajamos en la salud mental este tipo de agresiones van a seguir existiendo y obviamente ponerle fin al tráfico de armas y ponerle un control a este tema del aclamento Candidato Maynes Sí hay que es una de las cosas yo siempre he pensado que hay que reconocer las cosas buenas no estoy de acuerdo por cierto en que se manche a corral como si fuera Barlet nunca he pensado que hay que tildar eso lo digo porque le reconozco por ejemplo a Julio Frenck que fue un gran funcionario del seguro popular y lo digo porque lo que hizo Ebrard en materia de armas me pareció positivo hay que tener un entendimiento con los Estados Unidos para arreglar ese problema y hay que votar todo eso que dice la doctora Sheinbaum hay que votarlo ahora hay que votarlo ahora todavía tenemos un mes para lograr que esos programas que esos derechos sean una realidad no hay que esperar hasta que pase la campaña gracias se terminó su tiempo de la bolsa de tiempo voy con la candidata Claudia Sheinbaum sobre estos temas de la violencia contra los grupos vulnerables con armas de fuego si en particular nosotros hicimos una ley en la ciudad de México que se llama el agresor sale de casa siempre se plantea que la mujer que está vulnerada hay que sacarla a un refugio siempre me planteé porque la mujer tiene que ir a un refugio no el que tiene que salir de casa es el agresor y esa ley la hicimos en la ciudad de México y la vamos a hacer a nivel nacional gracias y paso con un último tema para los minutos que quedan Jorge Maínez ya no tiene la bolsa de tiempo Claudia Sheinbaum 29 segundos Xochitl Galvez 1.13 sobre otro tema que las mujeres viven violencia en la calle violencia dentro de la casa y violencia en el sitio de trabajo y sin embargo no se ha avanzado son empresas que no tienen protocolos para acoso para acoso laboral para discriminación para bullying y tampoco hay inspectores del trabajo que tengan esa capacidad o que vayan a proteger a esas mujeres ¿qué proponen ese tema? primero decir que hay personas buenas corruptas en todos los partidos pero entonces generalizar como lo hacen ambos me parece grave yo soy una mujer que llegó aquí por un millón de firmas dije claramente que no tengo partido político y eso me hace libre independiente para tomar decisiones en las empresas tenemos que educar tenemos que empoderar a las mujeres por eso para mí es una propuesta del sistema nacional de cuidados por supuesto estantes infantiles escuelas de tiempo completo y también salud mental y que en las empresas haya este trabajo para que los hombres dejen de acusar a las mujeres con inspectores se necesitan inspectores de trabajo pero si no hay ni siquiera para las trabajadoras del hogar que por cierto fue una propuesta de una servidora en el Senado candidata Claudia Sheinbaum sobre este tema de la violencia en los sitios de trabajo si nada más que la candidata del PRIAN llegó por un pacto un pacto corrupto firmado en Coahuila bueno para este tema nos hicimos varias leyes en la Ciudad de México pero uno muy importante es empoderar a las mujeres por primera vez en el país hay un gabinete paritario nunca antes lo había habido lo tuve también en la Ciudad de México eso hay que llevarlo a rango de ley gracias candidata quiere decir algo más sobre estos temas candidata le queda todavía 38 segundos decirle a todos los mexicanos que los programas sociales se quedan que siempre he sido una mujer que cree que podemos salir de la pobreza necesitamos el siguiente paso por eso mi apuesta es a la educación que los jóvenes tengan tabletas digitales que tengan la posibilidad de aprender inglés y yo lo que quisiera para México son mejores empleos mejor pagado por supuesto que si el salario mínimo pero a mi me gustaría que nadie ganara el salario mínimo que los mexicanos pudieran aprovechar esta enorme oportunidad que tiene México para atraer empleos bien pagados son empleos relacionados con la tecnología y es en lo que voy a trabajar que la gente gane más y viva mejor gracias Claudia Sheinbaum tiene 7 segundos no sé si los quiere utilizar si como no nosotros construimos derechos no privilegios no construimos mercancías que fue la máxima del periodo neoliberal y así vamos a seguir gracias muchas gracias a las tres candidaturas vamos con el bloque 2 de este segmento 3 no discriminación grupos vulnerables y violencia contra las mujeres le toca a Claudia Sheinbaum elegir A, B o C las tres preguntas del norte centro y sur del país ah está bien vamos con la del norte la primera los asesinatos los asesinatos de odio a la comunidad transgénero son una problemática a nivel nacional que acciones tomaría su gobierno para asegurar los derechos humanos de las personas trans candidata Sheinbaum si lo hicimos en la ciudad de México estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación inclusive hay que llevarlo al código penal vamos a hablar en este caso también si me lo permiten porque no solamente estamos hablando de la comunidad trans sino de todo lo que tiene que ver con discriminación los gobiernos del pasado se dedicaron a discriminar por primera vez hay un gobierno que atiende a los que menos tiene una persona en Tijuana me dijo estoy con el presidente López Obrador porque por primera vez nos volteó a ver muy bien vamos con la candidata vamos ahora con las preguntas perdón me atropellé yo vamos con la segunda pregunta vamos con la pregunta del centro del país candidata Claudia Sheinbaum ante la situación vulnerable de los migrantes en tránsito por México hacia los Estados Unidos cuál será su enfoque para proteger sus derechos humanos abordar las causas fundamentales de la migración y fortalecer el sistema de atención a migrantes considerando el endurecimiento de las políticas migratorias de otros países candidata sí por supuesto que hay que apoyar de manera humanista humana a los migrantes pero hay que seguir insistiendo las personas no migran en la gran mayoría de los casos por gusto migran por necesidad y hay que atender justamente esas necesidades el gobierno de México tiene diversos programas en Centroamérica y hay que seguir insistiendo con Estados Unidos porque el objetivo de los migrantes es ir a Estados Unidos y lo vamos a seguir insistiendo que la mejor forma de atender la migración es atender las causas apoyar al que menos tiene gracias candidata tercera pregunta esta del sur cuál es su posición sobre la legalización y acceso seguro al aborto qué acciones tomaría su gobierno para proteger los derechos reproductivos de las mujeres candidata si eso ya lo decidió la suprema corte de justicia de la nación en nuestro país y lo que hay que hablar es de los derechos en términos amplios de las mujeres las mujeres lo que requieren en efecto es un sistema nacional de cuidados lo que necesitamos y también lo que necesitamos por supuesto es las autonomías fortalecer las autonomías de las mujeres la autonomía económica y por eso el apoyo de 60 64 años y seguir apoyando a las mujeres para que lo tengan y puedan permitirse la posibilidad de desarrollar la autonomía política que es fundamental en las decisiones y también los derechos de las mujeres en términos físicos gracias candidata ahora sí vamos con el candidato Jorge Maynes B o C B muy bien vamos con las preguntas de la ciudadanía norte del país cuál es su opinión referente a que no todos los estados se permite la adopción homoparental y qué haría al respecto yo creo en todos los derechos para todas las personas cuando fui diputado local también propuse por primera vez el matrimonio igualitario y no le tengo ningún miedo a pronunciarme abiertamente sobre el derecho de las mujeres a no ser encarceladas por una decisión sobre su cuerpo y también creo que debemos de ir progresando que los derechos no solamente son progresivos y que se deben de respetar quiero aprovechar también para hacer una cosa las y los estudiantes me han preguntado en todas las universidades el tema de competir con dos mujeres candidatas yo lo que quiero decir aquí es sin duda a ellas les costó mucho más que a mí que a cualquier hombre llegar hasta aquí y me siento profundamente orgulloso independientemente del partido de lo que representan pregunta del centro cuál es su postura frente al movimiento feminista lo considera un contrapeso al poder gubernamental le interesa tener diálogo con las colectivas y organizaciones sin duda alguna creo que es el movimiento más importante de nuestro tiempo la feminización de la política que se dio entre otras cosas con el derecho a las mujeres a votar transformó sin duda el sistema político mundial el sistema político mexicano y estos cambios han sido positivos creo plenamente en que este movimiento tiene demandas vigentes en el país que hay que atender que hay que no solamente ver desde una visión punitiva no solamente por supuesto que los programas sociales son muy importantes y hay que ampliarlos pero hay que construir también desde este enfoque integral que representa el estado cuidador y de bienestar que estamos planteando y tener un sistema nacional de cuidados vamos con la última la pregunta del sur del país ¿qué estrategias implementaría para disminuir la discriminación que se sufra en las escuelas ¿cómo lo haría si los maestros no están preparados para atenderlas? justo la capacitación y el acompañamiento de los maestros es fundamental hace rato se hablaba de ellos y se pasa por alto la persecución que se hizo del gobierno de Peña Nieto en donde más de 9.700 maestros fueron despedidos injustamente con la reforma educativa a los maestros hay que creer en ellos hay que capacitar junto a ellos y tener una formación docente que nos permita sensibilizarlos sobre nuevos sistemas de enseñanza son los primeros que deben de combatir el bullying a la hora de enseñarle a los alumnos cómo relacionarse con sus compañeros hay que brindar capacitación pero además tener un programa de acompañamiento a las escuelas en materia de salud mental gracias candidato Jorge Maínez por descarte la C candidata Xochitl Galvez iniciamos con la pregunta del norte pregunta recibida a través de redes sociales enviada por la ciudadanía considerando la persistente problemática de la violencia en contra de las mujeres en México cuáles serían sus medidas concretas para prevenir y combatir la violencia de género así como para garantizar el acceso a la justicia y apoyo para las víctimas primero lo que he dicho es que se atiendan el 100% de llamadas porque muchas veces esas llamadas no se canalizan y finalmente sufren feminicidio esas mujeres lo haremos a través de los alcaldes es muy importante el trabajo de las alcaldías dos la tarjeta la mexicana lo que va a hacer es darle 5 mil pesos a estas mujeres que están sufriendo violencia para sacarla por cierto volver a hacer los refugios para mujeres con la fuerza que tenían tres es darles el apoyo económico para que empiecen a desarrollar una vida propia en lo que ellas pueden salir de la violencia pero no será para siempre sino buscaremos capacidades que les permitan tiempo gracias candidata segunda pregunta esta del centro del país ¿habrá alguna iniciativa para crear trabajos para adultos mayores que lo necesiten? por supuesto que sí pues yo a los 60 años voy a ser la presidenta de México y voy a tomar la responsabilidad más importante entonces realmente creo que los adultos mayores tienen la posibilidad de integrarse al mercado laboral hay que valorarlos hay que darles actividades que tienen que ver con su talento con su experiencia con su capacidad y en general a personas con discapacidad adultos mayores integrantes de la comunidad LGBTIQ+, a todas esas minorías que sufren discriminación haré toda una política pública en materia de trabajo de los tres soy la única que es empresaria realmente y que sabe cómo generar los empleos que México necesita gracias candidata tercera y última pregunta esta del sur ¿cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT+, y habría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas? por supuesto una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar pues es castigar los crímenes de odio porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, puedan desarrollar actividades de educación de empleo de diversión en lugares realmente seguros que no se sientan amenazados ni intimidados y por supuesto castigar cuando se dé una situación de violencia contra ellos muchísimas gracias candidata Xochitl Galvez con esto hemos concluido el tercer segmento de no discriminación grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres procedemos al final que es un minuto para cada uno de los candidatos y empezamos con el candidato Jorge Maynes adelante sí finalmente yo lo que quiero es dar las gracias dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí a Movimiento Ciudadano por permitirme estar aquí para presentar ideas causas y propuestas gracias porque aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial aquí estamos y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda porque es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo más próspero y con igualdad porque yo no te pido que confíes en mí este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido lo vamos a cambiar todos juntos confía en ti en que vas a tomar las mejores decisiones para ti para tu familia para tus hijos por tus hijos y por los míos vamos por un México nuevo no quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos gracias candidato Maynes mensaje final candidata Claudia Sheinbaum sí por supuesto el pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación hoy tenemos un modelo que es el humanismo mexicano que ha demostrado resultados a diferencia del pasado neoliberal donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo que nunca fue nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo y hoy México está floreciendo 3.2 de crecimiento económico el mayor nivel de empleo formal en la historia de México el mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México las mayores reservas del Banco de México hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas a empresarios a clases medias a trabajadores a hombres a mujeres a todos y a todas a que sean parte de este proyecto voy a ser la primera mujer presidenta de México gracias candidata y me voy con el minuto de la candidata Xochitl Gálvez este 2 de junio México elegirá a la primera mujer presidenta pero no será cualquier mujer será una mujer mexicana de raíces indígenas quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero donde salir adelante sea un derecho no un privilegio en mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad que siempre te va a decir la verdad una mujer protectora que nunca se vence que ante nada y ante nadie quiero que hagamos un México próspero entre todos distinto y de verdad esta bandera no se la quitaré a nadie esta bandera la defenderé de los corruptos de los delincuentes la bandera de México nos cobijará a todos nos cobijará en unidad nos cobijará en paz voy a defender a México por ti y por tus hijos gracias candidata con esto terminan los tres minutos finales de los candidatos y bueno con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial agradecemos a cada una de las candidatas y al candidato por haber dialogado de cara a las mexicanas y mexicanos pero sobre todo por haber respondido a sus preguntas y a usted que nos ve que nos escucha y que siguió este primer debate a través de la televisión de la radio las redes sociales y plataformas digitales muchas gracias y recuerden gracias a las tres candidaturas recuerden tenemos una cita el próximo 28 de abril en punto de las ocho de la noche para el segundo debate presidencial para ese próximo debate las preguntas de la ciudadanía están siendo recabadas en estos momentos en las principales plazas públicas del país participemos a nombre del instituto nacional electoral muchas gracias y muy buenas noches claudia gracias por acompañarnos a través de gerardo televisión avanzar con la transformación sé lo que cuesta salir adelante México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado la educación pública debe servir para igualar oportunidades si hay un acto de corrupción que se investigue siempre hemos defendido la educación y la salud pública son las 9 de la noche con 55 minutos el tiempo en el centro de la república mexicana como vio el debate oiga yo quiero conocer su opinión escríbanos en las redes sociales aquí en heraldo televisión escríbanos también en las redes de su servidor arroba luiscárdenas mx y tengo por cierto en este programa en vivo un whatsapp que está abierto para todos es el 557131337 si quiere escribirme me puede escribir aquí directamente le quiero decir algo vamos a hacer una mesa en estos momentos con Gabriela Cuevas ella es representante de la 4T va a estar también Fernando Belán Sarán él es representante de la oposición del Frente Amplio PRI PAN PRD y va a estar también Braulio López él es representante de Movimiento Ciudadano cada uno de ellos va a hacer lo posible por convencerle a usted de que su candidata o candidato ganó el debate háganles caso no les haga caso como usted quiera porque a ver quien gana el debate es quien usted quiera esto es bien importante no hay un definido ganador o ganadora del debate se gana dependiendo la conversación la narrativa se gana dependiendo algunas encuestas pero aquí lo importante es quien le convenció quien no le convenció que le parecieron las propuestas que le parecieron los ataques vamos a platicar sobre todo esto en un momento más pero me voy a enlazar en unos momentos con nuestros compañeros que están afuera de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y bueno pues hay reacciones me voy a enlazar en este momento justamente con nuestro compañero Michel Santiago Michel cuéntanos los primeros minutos después del debate adelante Michel Luis nuevamente con el gusto de saludarte pues ha sido una noche bastante compleja un debate bastante polémico pues ataques de parte de Xochitl Galvez de Claudia Sheinbaum defendiéndose también las propuestas de Álvarez Maínez y bueno pues que te puedo comentar es que ya hemos visto salir algunos de los invitados especiales en este momento bueno pues escuchan varias porras lo que podemos observar en pantalla bueno pues Dante Delgado acompañado de Sandra Cuevas en este momento bueno pues están saliendo y bueno van a emitir uno de los primeros mensajes luego de este primer debate presidencial vamos a escuchar lo que dice Dante Delgado el líder de Movimiento Ciudadano escuchemos Luis oiga pues que tragedia pero para que no haya duda hubo un claro triunfador y una clara derrotada y la otra ya saben ustedes que nada más hablaba del presidente Maínez presidente vamos a ganar hoy inicia la campaña por la presidencia de la república que viva Maínez presidente bueno pues hasta ahí las palabras de Dante Delgado líder de Movimiento Ciudadano y bueno pues comentarte que bueno será en cuestión de minutos que salga alguno de los otros dos aspirantes a la presidencia de la república que va a suceder bueno pues al igual que lo acaba de hacer Movimiento Ciudadano bueno tendrán hasta 20 minutos para pronunciar algún mensaje y posteriormente salir de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral comentarte que bueno tenemos información de que algunos de las candidatas bueno pues van a emitir también un mensaje en alguno de los lugares designados por el partido comentarte también que bueno pues el ambiente festivo se continúa al exterior de este órgano electoral la gente estuvo apoyando a cada uno de los candidatos no se detuvo la música no se detuvo la batucada pancartas apoyando a los distintos candidatos en este primer debate presidencial que se realizó en las instalaciones del INE Luis el reporte que te tengo hasta el momento en esta noche Michel Santiago Michel Santiago te aprecio muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación estamos en vivo y pues muy atentos de lo que suceda en los próximos minutos ahí el mensaje de Dante Delgado de Movimiento Ciudadano gracias gracias Michel estamos pendiente muy buena noche bueno pues vamos entrándole a nuestra mesa de posdebate hoy tenemos una mesa con Gabriela Cuevas ella es representante de la 4T de Morena del Verde del Partido de Trabajo del Oficialismo a final de cuentas Gabi bienvenida ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación Luis un gusto estar en esta mesa te aprecio mucho que estés aquí con nosotros está también con nosotros Fernando Belanzarán Fernando bienvenido ¿cómo estás? encantado encantado de estar contigo Luis con Gabriela con Braulio muchísimas gracias Fernando y también de Movimiento Ciudadano está Braulio López Ochoa Braulio bienvenido ¿cómo estás? gusto en saludarte Luis gracias por la invitación y saludos a Gabriela y a Fernando muchas gracias gracias por estar aquí con nosotros hicimos una recopilación hace unos momentos con pues los bites los mensajes los momentos de mayor ataque y confrontación en el debate guste o no por desgracia esto es lo que más trasciende por desgracia insisto muchas veces más allá de las propuestas esto fue lo que sucedió en el debate presidencial que acabamos de ver así se atacaron los candidatos así decían quién podía ser más corrupto quién era menos corrupto veamos esto aquí la candidata del PRIAN pues la verdad es que dice muchas mentiras porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas porque además como ya lo dijimos eso genera enorme corrupción aquí hay un caso de mentira de la candidata en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano no solamente no lo vendió sino que no solamente no lo donó sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos o es otro caso de impunidad absoluta impunidad el estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento y era tu responsabilidad aunque lo niegues eso se llama negligencia criminal 26 del répsamen 26 del metro 52 personas y la verdad es que sigue siendo fría sin corazón yo te llamaría la dama de hielo porque no veo como ni siquiera te atrevas a voltear las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción porque ni es bueno desaparecer el sistema nacional anticorrupción ni es bueno desaparecer los organismos autónomos pero tampoco podemos justificar como hizo el presidente de tu partido que niegas repartir notarías yo insisto para usted quien ganó el debate para usted quien ganó el debate y eso es lo más importante aquí nuestros invitados van a tratar de convencerlo de que sus candidatos o sus candidatas fueron quienes ganaron el debate y comenzamos con Gabriela Cuevas bienvenida ¿qué te pareció el debate? cuéntanos a mí me dio gusto mucho gusto ver este ejercicio porque necesitamos más información rumbo al 2 de junio Claudia Sheinbaum llega fuerte a este debate fuerte por las encuestas fuerte por sus conocimientos en lo académico fuerte por su experiencia y su solidez como gobernante tanto en Tlalpan en la Ciudad de México como secretaria del medio ambiente Claudia conoce muy bien la ciudad y conoce muy bien el país así que este ejercicio es positivo porque hoy la gente tiene más elementos para tomar una decisión México va a elegir a su primera mujer presidenta de la república eso en sí ya es una buena noticia pero elegir a alguien que tiene la preparación que tiene la experiencia y que como vimos hoy tiene los resultados a mí me da muchísimo gusto Luis tener esta oportunidad para verlo contrastado para conocer los resultados que dejó en la Ciudad de México y que más elocuente que el debate que acabamos de ver gracias Gaby Cuevas ¿qué te pareció Fernando Belonzaran? me pareció bien el debate creo que Xochitl Galvez resistió le echaron un montón fueron dos contra una es increíble como a pesar de que ella es la candidata opositora pues bueno fue la que recibió ataques de todos lados es quizás la que le ven quizás por alguna razón le tienen más miedo ¿no? a Xochitl y lo hizo bien puso las cosas en perspectiva la verdad es que defender la continuidad de este gobierno que es desastroso es tremendo Claudia Sheinbaum lo que tiene son otros datos quién sabe de quién lo habrá aprendido ¿no? pero los datos la realidad que se vive en salud que es cotidiana pues nos lo recuerda no solo no estamos cerca de Dinamarca cada vez estamos peor o más lejos y están los datos dijo cosa importante Xochitl que es el el subejercicio en salud que es terrible con las carencias que tenemos los 50 millones de mexicanos que no tienen servicios de salud que es lo que el dato de Coneval el 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 desabasto de medicinas es algo que se ve en todos lados ella reivindicó las escuelas de tiempo completo fue un golpe a los que menos tienen porque Morena solo reivindica a los pobres con la saliva pero no con los hechos y bueno ya regresaré para hablar de las escuelas de tiempo completo esto que daña obviamente a los que a los que menos tienen cada uno de los temas yo quiero preguntarte Braulio como viste el debate que te pareció lo que hizo Jorge Álvarez Maynes a mi me encantó ver a Maynes a la ofensiva de verdad proponer mostrar la visión de país de movimiento ciudadano las virtudes y valores que tiene como candidato creo que eso lo diferenció notablemente las candidatas yo puedo decir que vivos dos tipos de debates distintos uno que fue de propuestas de ideas de planteamientos y en ese lo ganó Jorge Álvarez Maynes y hubo otro debate que lo vimos todos entre dos candidatas para ver quién es más corrupta o qué proyecto es más corrupto y de ahí si ustedes ven ninguna acusación a Maynes solo entre Xochitl y Claudia se estuvieron tirando la bolita probándose cosas y acusándose y ahí pues las dos obviamente se llevaron en el primer lugar gracias Braulio yo quiero que entremos si les parece con los temas que se estuvieron debatiendo ya veíamos hace rato los ataques que si tienes corrupción acá que si diste un permiso que lo del reexamen en fin muchas acusaciones y seguramente van a salir esas acusaciones en estos momentos en esta mesa pero yo quisiera que pudiéramos plantear algunas de las propuestas y poderlas entender poder tener claro qué es lo que está proponiendo cada uno de los candidatos y de las candidatas y empiezo con el asunto de salud me llamó muchísimo la atención que el debate se centraba mucho entre si se puede o no se puede tener dinero privado en el sector público en salud si se puede o no se puede hacer una asociación privada o no con el tema de la salud que bueno pues para muchos es una verdadera crisis empiezo contigo Gaby qué te pareció el tema de salud y qué es lo que se propone de nueva cuenta para nuestro auditorio al tema de salud necesitamos meterle mucha información aquí estamos debatiendo dos modelos el modelo del PRIAN el modelo que ellos defienden de privatización de la salud y que está claramente plasmado en lo que denominan el seguro popular que ni era seguro ni era popular del otro lado está la propuesta de Claudia Sheinbaum que tiene que ver con la cobertura universal de salud ¿por qué digo esto? primero cuando hablamos de seguro popular quienes los pocos beneficiarios lo pudieron acceder tenían un estudio socioeconómico donde a la gente se le cobraba entre dos mil quinientos y once mil pesos a las familias no les importaba si eran las más pobres pero todos ponen cuando hablamos del proyecto de la cuarta transformación y de lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum hablamos del derecho que hoy está plasmado en la constitución de universalidad es decir cobertura universal todos en este modelo quien quiera atenderse desde el sector privado por supuesto que también lo podría hacer pero el gobierno sí tiene que garantizar el derecho humano a la salud y del otro lado hablamos también de gratuidad ¿por qué? porque en la medida en que entendemos los derechos en esa universalidad entonces también se eliminan problemas de corrupción también de selección de personas en programas sociales es decir todos y todas pueden acceder a la salud insisto vamos al dinero privado el dinero privado no está peleado en un modelo donde todos los mexicanos y mexicanas podrían tener acceso a la salud en un sistema público de calidad quien quisiera atenderse en el sector privado por supuesto tendría todos los derechos mientras puedan pagarlo y mientras sea su decisión el problema y por eso puede estar esta confusión Luis es cuando es el dinero lo que decida entre la vida y la muerte y ese es el modelo del PRIAN ese es el modelo que prevaleció durante décadas aquí el PRIAN convenientemente prefieren no tener memoria y no se olvidan de todas las décadas que gobernaron el país y que pues no es como que la obesidad se inventara en ese momento ni que todos los mexicanos tuviéramos acceso a la salud ni tampoco que hubiera acceso a los medicamentos en el tiempo del PRIAN ahí era pagas y a ver si te toca veo una sonrisa en Fernando Belanzarán Fernando mira fuera de demagogia lo peor del PRIAN está en Morena empezando por López Obrador y siguiendo con Barlet Barlet no cambió todos los demás cambiaron con Barlet Barlet lleva tiene la misma posición de hace 40 años él no cambió todos los demás están con Barlet y te voy a decir esto de la salud es una tragedia terrible tragedia con qué cara viene a decir esto te voy a decir dice Morena todo es gratis pero no hay nada nada más vean los datos el 98% de los enfermos de cáncer no se pudieron tratar en el sector público la gente se trata en los en los en las pequeñas farmacias de los de ahí está en los consultorios la gente se va para allá porque en el sector público no hay nada los hospitales están cayendo y eso lo hacen con el subejercicio no pudieron sacó en la improvisación López Obrador diciendo hay corrupción por la venta de medicamentos pero no hay no hay una sola denuncia por eso y sin embargo no tienen la gente con cáncer no tienen los medicamentos ni los quimios no tiene la gente que tiene diabetes no tiene la insulina no tienen nada y la megafarmacia es un fracaso total cinco recetas diarias es otro elefante blanco la vacunación infantil perdón ese era un problema que ya habíamos resuelto y ahora muchísimos niños no se vacunan infantilmente ya regresó la polio ya regresó el sarampión es un verdadero fracaso la salud y no se arregla con rollos no se arregla con saliva no se arregla de que aquí todo y todo es público perdón este problema es tan grave que le tenemos que entrar todos porque es exactamente el dinero define vida o muerte y los más pobres son los que se quedaron sin servicio médico porque el seguro popular si era deficiente pero era pero con el seguro popular 20 millones de mexicanos no tenían servicio de salud sin el servicio popular 50 millones y además Gaby crearon el insabi en lugar del seguro popular y donde está el insabi el insabi fue un experimento fallido que se cayó y estamos jugando con la vida y la salud de las personas es un verdadero fracaso la salud el sistema no insisto no solo no estamos en Dinamarca estamos en Haití te voy a interrumpir ahí por un momento y ahorita vamos contigo Braulio pero me enlazo hasta las afueras del Instituto Nacional Electoral en estos momentos está hablando la candidata presidencial Claudia Sheinbaum creo que lo que se puso en claro sobre todo es que son dos proyectos de nación un proyecto que representa regresar al pasado de corrupción de privilegios del PRIAN y otro proyecto que representa seguir avanzando con la transformación eso quedó claro quedó claro que tenemos propuestas y quedó claro que nosotros somos serios quedaron ahí algunas cosas por responder que los vamos a hacer en las redes sociales particularmente de Morena el tiempo no da necesariamente en los debates pero salimos contentos triunfadores y no solamente ganamos el debate sino que vamos a ganar la presidencia de la república el próximo 2 de junio Iniciamos preguntas con Laura Cardoso de Grupo Fórmula Vamos es parte del mensaje que acaba de dar Claudia Sheinbaum está respondiendo algunas preguntas de los compañeros de la prensa regresaremos al Instituto Nacional Electoral en un momento más pero nos quedamos en el asunto de salud las propuestas los ataques lo bueno lo malo lo que hay que cambiar lo que hay que dejar que dice en el movimiento ciudadano Braulio pues primero que afortunadamente no solo hay dos modelos sino que hay tres modelos y a qué me refiero había un diagnóstico de corrupción antes del 2018 también lo hay ahorita pero que era verdadero no puede decir nadie que Javier Duarte en Veracruz no hizo un aprovechamiento y una corrupción desmedida totalmente en el tema del seguro popular ahora también hay que decirlo con claridad este gobierno cuando se requería el bisturí sacó el machete sin entender justo lo que estaba haciendo y es muy claro porque el mismo gobierno de ahorita que propuso el Insabi fue el mismo que eliminó el Insabi porque supo que no era eficiente la misma candidata lo dijo en el debate el día de hoy es evidente que si hay un desabasto de medicamentos que si hay un problema con la vacunación en el país que si hay más gente sin un sistema de salud con el cual cubrir sus cosas entonces pues obviamente sí hay un esquema muy dañino ahora hay que ver lo que propone Maynes Maynes propone una universalización pero de verdad y a qué nos referimos con esto iniciar con la primera infancia si nosotros empezamos a impactar a los niños que todavía están en el vientre de sus madres ir año con año con una cobertura universal es cambiar radicalmente el país la desigualdad que hay en México la podemos atender si nos focalizamos en su primera infancia si les damos nutrición si les damos salud si les damos educación entonces va a ser un país muy distinto de la manera más veloz posible y también decirlo está el ejemplo de Jalisco y Nuevo León son los únicos estados de la república que tienen cobertura total para infancias con cáncer cuando este gobierno decidió con ese machetazo dañar la vida de más de 4 mil millones de niñas y niños que han muerto por falta de medicamentos para el cáncer en este país gracias Braulio creo que quieres responder algo de lo que decía hace un momento Fernando Belauzarán Gaby Cuevas tenemos que entender la salud históricamente donde venimos insisto estábamos muy lejos de un sistema de una cobertura universal de salud desde el año 2018 y eso se puede validar con la gente si hoy le preguntamos a la gente cómo evalúa su gobierno si evaluamos cuáles son sus problemas si le decimos cómo evalúa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahí están los resultados la gente en México confía en el gobierno y sabe que está trabajando aquí nada más hago una precisión Braulio con todo cariño 4 mil millones de personas es la mitad de la población global eso está muy lejos de ser la cifra de problemas que tenemos en México pero eso hay que dimensionarlos ahora bien vamos a entrarle a lo que se comentó en el debate Claudia Sheinbaum ha tenido logros muy importantes en esta materia ahí está la construcción de hospitales en la Ciudad de México allí está la recuperación de las clínicas allí está el trabajo casa por casa en tareas de prevención arreglar el sistema de salud en México si requiere entrarle a la primera infancia totalmente de acuerdo Braulio pero no podemos dejar a un lado los problemas que hoy tenemos en nuestro país como es una epidemia en términos de obesidad de diabetes de hipertensión tenemos que trabajar de la mano con la gente con las comunidades para lograr que esas comorbilidades que venimos arrastrando desde hace décadas se acaben trabajando con la gente insisto en tareas de prevención los mexicanos morimos en general el 80% por causas que pudieran prevenirse gracias Gaby ya saben ustedes que aquí nos gusta un poco provocar entonces tengo aquí abierto y aquí lo puede usted ver es un whatsapp está abierto para el auditorio 557131337 557131337 una vez más 557131337 preguntan Gaby concreto ¿cómo resolver la bronca de desabasto de medicamentos? gente que no tiene medicamentos ¿cómo se resuelve? ¿qué les dices a ellos? independientemente vamos a pensar que ellos no respondieron la encuesta que presentaba Shane aún hace un rato de la cual tú nos hablas ¿cómo les respondemos? México cuenta con médicos y con médicas si se pudiera decir así increíblemente capaces en México si hemos tenido especialistas en temas por ejemplo de salud pública lo que necesitamos es trabajar con el personal de salud que son quienes han estado al frente de salvar nuestras vidas en los momentos más complicados y hacer el catálogo de toda la lista de medicamentos y de equipo que se necesita hay que recordar de dónde venimos de hospitales construidos a medias de hospitales sin equipo de personal de salud que fue olvidado entonces hay que trabajar con ellos y uno de los temas que me parecen muy importantes de este gobierno y que se tiene que conservar es el valor de generar las compras consolidadas yo sí puedo decir que fue un error encargarle la compra a la UNOPS porque quedó rebasada pero sí podemos trabajarlo con nuestro gobierno estás aceptando un error de la UNOPS la UNOPS se le confiaron las compras para transparentarlas hay que recordar que esto fue una apuesta de los primeros años del sexenio del gobierno decidió hacer eso sí insisto fue un error darle estas compras a la oficina de la ONU que dijo que se podía encargar de ello el gobierno federal buscó las opciones de transparencia y de mejor precios y la ONU incumplió y eso es información pública ¿qué se tiene que hacer? tener las claves trabajadas con el personal de salud cruzarlas también con estadística básica ¿cuántos mexicanos necesitan hoy por ejemplo insulina? ¿cuántos medicamentos se requieren para quienes tienen hipertensión? ¿cómo le entramos a las enfermedades que más aquejan a los mexicanos? y sobre eso buscar cuál es el mejor mecanismo para que llegue incluso a las comunidades que estén más vulnerables o las más lejanas gracias gracias Gaby Cuevas Fernando Belanzara el fracaso de este gobierno se muestra en algo que es espeluznante la esperanza de vida que son datos oficiales México perdió cuatro años de esperanza de vida claro hubo pandemia dirán sí pero Japón elevó su nivel de esperanza de vida a pesar de que también tuvo pandemia Corea del Sur España Suecia Italia Singapur Francia Taiwán Alemania todos tuvieron Argentina tuvo un bajón de dos años un año México tuvo cuatro años menos de esperanza de vida es un dato escalofriante porque aquí a pesar de que la pandemia nos llegó dos meses después no se hizo lo que funcionaba es más ni el cubrebocas ni el cubrebocas y Claudia Sheinbaum no prohibió más bien permitió que no se usara el cubrebocas no lo puso obligatorio porque las mañaneras se hacen en Palacio Nacional y su jefe no quería usar cubrebocas por eso en el espacio público no se obligó al uso de cubrebocas entre otras cosas además de la iverbectina ya está aclarado que no tiene ningún valor y se experimentó con la gente pero aquí hicieron que la gente se rascara con sus propias uñas en la pandemia fue terrible cuatro años la comisión independiente acaba de decir que se pudieron salvar más de 250 mil vidas o por ahí de 250 mil personas que fallecieron porque los errores causan los errores en este caso causan muertes la que pasó con el fondo de gastos catastróficos que eran 100 mil millones de pesos que estaban en el seguro popular y ya para que la gente no perdiera su patrimonio se los tragaron y parte acabó en el tren maya la gente nos está preguntando Fernando 557131337 y están empezando a llegar una cantidad impresionante de mensajes la gente nos está preguntando ¿cómo van a garantizar te lo dice por ejemplo aquí alguien el vocero del PRIAN está comparando la situación actual de México con países del primer mundo es lógico que no van a poder hacer eso no hay medicamentos pregúntenle al representante del PRIAN por qué no se manifestó antes sobre los cárteles de las medicinas ¿cómo van a garantizar que no haya corrupción como lo hubo antes? primero yo soy aquí representante de la sociedad civil el apoyo a Soschil Galvez es de tres partidos y de la sociedad civil y yo estoy ahí trabajando en el Frente Cívico Nacional entonces no me pongo ese no eres del PRIAN yo nunca he estado el que sí estuvo en el PRI fue Andrés Manuel López Obrador y estuvo incluso en la votación de Carlos Salinas pero esos que están atrás Fernando ¿cómo garantizar que no venga corrupción? es que te voy a decir el problema no existía ese es el problema o sea López Obrador creó un problema le caían mal los de las medicinas dijo es mucho dinero y voy a investigar y ya dijo Gabriel algo muy importante se puso a experimentar con la UNOPS y se ha puesto y luego con Virmex y luego acá pura experimentación experimenta con la salud y la vida de los mexicanos ese es el problema si tenía una solución mejor está bien primero la pruebas la ves haces grupos haces cuestiones pilotos y luego la llevas a cabo no simplemente lo quitas te voy a interrumpir dos segundos Fer te juro que no es adrede es que acaba de salir justamente ahorita Jorge Álvarez Maynes vámonos hasta el INE feliz porque hoy México pudo conocer por qué necesitábamos estar en la boleta por qué no podíamos formar parte de ninguna de las coaliciones de la vieja política que se exhibieron como lo que son partidos corruptos anacrónicos que no dan respuestas a los problemas que tiene el país que no le dan respuestas a las preocupaciones de las mexicanas y de los mexicanos y que no ofrecen un futuro distinto estoy muy contento por la gente que me acompaña y también por toda la que no puede estar aquí pero que ha hecho posible este movimiento esta candidatura y esta posibilidad también muy agradecido con el INE con todo el personal son horas de trabajo muy fuertes para poder realizar un tema como este y bueno qué mejor compañía que la del fundador de un proyecto político como movimiento ciudadano que se forjó contra el poder que fue clave para la transición democrática del país que es clave en un momento en el momento en el que más lo necesita y que ha sido el mayor impulsor de una nueva generación de una nueva camada de servidoras y de servidores públicos que con la experiencia de militantes entrañables que han hecho historia por este país me dio muchísimo gusto encontrarme ahorita que salía del debate parte del mensaje de Jorge Álvarez Maynes el candidato de Movimiento Ciudadano perdón Fernando interrumpía la idea hablaba sobre salud no si mira el caso de improvisar no cómo cómo improvisas en salud y además me dice el compañero es que se estás comparando con el primer mundo quien comparó con el primer mundo es el presidente él ofreció Dinamarca es más luego dijo vamos a ser mejores que Dinamarca y hoy sigue la gente sin salud y hoy la gente de cáncer que tiene cáncer y familias con cáncer tiene que vender su casa tiene que vender el coche tiene que pedir prestado para conseguir los quimios que no tiene ahí porque es una cosa de vida o muerte en la propuesta de Xochitl Galvez alcanza el presupuesto preguntan mucho eso el tema de si se puede comprar medicamentos privados el subejercicio en salud es de más de 200 millones de más de mil millones de pesos por ahí está la cifra subejercicio en salud con todas las necesidades que tenemos y luego qué pasa con el subejercicio porque yo creo que hay algo adrede porque como las obras faraónicas se fueron de 150 mil millones de pesos a más de 500 mil millones de pesos por ejemplo el Tren Maya medio billón de pesos pues ahí se va el dinero que hubiera sido para salud para educación para Ciudad de México ahí se va porque lo usa lo que dice Claudio Schiff es una gran mentira no hay tal ahorro por combate a la corrupción eso es eso es indemostrable no hay ninguna evidencia de eso lo que sí es que gastamos más estos son los presupuestos más grandes de la historia los que han vendado México pero eso no ha significado mejor salud mejor educación mejor eso porque las prioridades del presidente son otras gracias Fernando Belanzarán Braulio nos preguntan también mucho cómo se resuelve el problema cuál es la propuesta concreta que tiene el candidato Jorge Álvarez Maynes para resolver el desabasto en salud la falta de hospitales la falta de medicinas insisto se repite una y otra vez pues lo primero es ampliar el financiamiento tenemos un sistema de salud que no se da abasto tenemos que entender que el presupuesto que se requiere lo dice la OMS se requiere el 9% del PIB tenemos que ampliar esto el candidato Maynes justo se comprometió en el debate a que esto se vaya ampliando y se vaya en este concepto de universalizar las cosas y respondiendo al cuestionamiento de Gaby son 4 mil niñas y niños y que no sirva la precisión numérica para ocultar una política pública que fue totalmente errónea fue inhumana y fue cruel 4 mil niños y niñas murieron por falta de medicamentos para el cáncer es terrible y vamos a otros números específicos del Insabi al Seguro Popular hubo 40 millones de consultas médicas menos 40 millones hubo 7.5 millones de consultas de alta especialidad menos hubo 1 millón punto 3 mastografías menos en este país y hubo 1.6 papá Nicolás menos en este país es un fracaso hay que decirlo con total contundencia y hay que cambiar cómo está el sistema de salud como está funcionando hoy en día no hay ningún estado de la república gobernado por Morena que esté mejor en salud y si decirlo no comparémonos con Dinamarca Jalisco y Nuevo León tienen sistemas de salud mucho más eficientes y hacia allá podríamos ir gracias Braulio y vamos a cambiar el tema si quieren responder algo yo nada más quisiera hacer algunas precisiones si es posible en primer lugar Braulio tú estás citando la Organización Mundial de la Salud en todos los análisis que ha publicado la Organización Mundial de la Salud es muy clara en la interrupción de los servicios esenciales de salud durante la pandemia de ahí sería bueno que encontraras los sesgos que están presentados intrínsecamente en tus datos voy ahora al tema 9% tú citaste a la OMS te estoy citando también lo que dice la OMS sobre todo el planeta ahora bien voy al tema de la ivermectina un tema que a Xochitl le encanta pero bueno Xochitl no le y eso no es ninguna sorpresa es más si revisamos las acciones concretas Xochitl en Miguel Hidalgo en 2015 cuando hizo campaña nos prometió y digo no porque yo también vivo en Miguel Hidalgo una clínica de salud de segundo nivel y que creen nunca llegó Xochitl no cumple de ahí si lo contrastamos con Claudia Sheinbaum ahí si tenemos hospitales nuevos ahí si tenemos clínicas que han sido rescatadas y que hoy tienen horarios de 24 horas y entro al tema de la ivermectina para también sugerirle a Xochitl y a su equipo que puedan leer la persona que descubrió la ivermectina el doctor Satoshi Mura recibió el premio Nobel en 2015 precisamente por el descubrimiento de la ivermectina el mismo insisto un premio Nobel antes de que pues crean que cualquiera puede discutir con un premio Nobel publicó hace un mes un estudio muy interesante donde analiza todos los análisis todos los estudios que se publicaron hasta diciembre del 2021 es decir las etapas en las que se estuvo también probando en distintos países la efectividad de la ivermectina y lo que encontró el doctor premio Nobel Satoshi Mura fue que en el 64% de los ensayos clínicos controlados si hubo mejora en los pacientes que consumieron ivermectina segundo lugar la FDA apenas hace un par de días empezó a quitar todos los tweets que tuvo contra el uso de ivermectina para el COVID y donde los asociaba con caballos y vacas derivado a que desde el día 21 de marzo de este año tuvo que llegar a un acuerdo precisamente por las demandas de distintos médicos que le probaron a la FDA que no tenían sustento estas regulaciones así que los invito en internet sostendrían ahorita la estrategia o sea estuvo bien dar ivermectina en COVID yo no lo digo Luis lo publica el doctor Satoshi Omura que fue premio Nobel 2015 galardonado por parásito por bueno una terapia Nobel contra infecciones causadas por parásitos de gusanos en 2015 no digo está bien sobre el COVID yo lo sé Gaby pero nada más para que nos quede súper claro ustedes lo defienden o sea estuvo bien con todo y que hubo críticas durísimas lo defenderían evidencia que demuestra la efectividad sobre ese tema hay evidencia que demuestra que es cierto no sé si aquí ya estamos entre herejes no sé si puedo citar un medio pero dice el sabueso de animal político no hay estudios que respalden el uso de ivermectina contra COVID-19 como dijo Gabriela Cuevas frase diversas investigaciones que es la frase de Gaby diversas investigaciones científicas demuestran su efectividad de ivermectina contra la enfermedad COVID-19 mismos que se han llevado a cabo en Perú Brasil República Dominicana Argentina India Bangladesh Irán Estados Unidos autora Gabriela Cuevas lugar acá dice aunque desde 2021 la Organización Mundial de la Salud desaconsejó el uso de ivermectina para el tratamiento de COVID-19 Gabriela Cuevas vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum ha insistido que está demostrado científicamente su efectividad y utilizó ese argumento para justificar el uso de este fármaco en la Ciudad de México en su cuenta personal sin embargo en una búsqueda no se encontró que la OMS ni la propia Secretaría de Salud de México recomienden o avalen su uso en las actualizaciones de su alineamiento tampoco se encontró un estudio científico concluyente que respalde el uso de este fármaco contra el COVID-19 la ivermectina pese a no ser aprobada por las autoridades sanitarias a nivel nacional e internacional fue comprada y distribuida es decir no hay tales no hay tales lo que si hay doctores que lo han desaconsejado y la propia OMS perdóname que te interrumpa un premio Nobel te pediría que también a los amigos de Animal Político que le echen una revisada los premios Nobel a veces tienen algo interesante que decirnos y nada más cierro tus datos sobre la esperanza de vida Fer con todo respeto no son de los acá aquí están las publicaciones del Inegi como de hecho pasó de 75.4 a 75.5 la información correspondiente a 2023 todavía no se publica porque está en estudio según nada más para cerrar ahí Gaby Cuevas ahí están están en el debate en torno a los números de esperanza de vida ¿cuánto dices tú Fer? cuatro años bajó la esperanza cuatro años bajó la esperanza y tú dices Gaby no yo no digo lo dice el Inegi dice que subió de 75.4 a 75.5 de 2021 a 2022 ok no es que aquí lo está sacando ahí está el punto lo está sacando como bajo ya subió después del 22 dice aquí aquí lo están sacando desde antes desde el 18 perfecto aquí está desde 1930 desde 2000 por eso bajó en este gobierno ¿cuántos años? cuatro años aquí está la gráfica del Inegi la gráfica del Inegi desde 1930 70.2 años ¿mande? 70.2 años sí eso es lo que está yo te mando el dato una persona en México vive hasta 70.2 años ese es el periodo de esperanza pero el Inegi tiene otros datos que ya mostré aquí a la cámara y con una gráfica que muestra la evolución desde 1930 ¿les parece si cambiamos el tema y lo abrimos justamente con Braulio López porque si no se nos va a ir solamente en uno solo digo es un debate interesante en donde vamos a tener que verificar por ahí la información si nos pueden ayudar rápidamente aquí en la redacción en Heraldo TV solamente para confirmar cuál es el dato de esperanza de vida que tienen los mexicanos y lo podemos confirmar rápidamente con los datos de Inegi para tampoco fallar a la verdad porque mire que en política muchas veces se juega con los números cambiamos el tema corrupción y transparencia Braulio ¿qué te parecieron las propuestas? ¿qué dice tu candidato Jorge Álvarez Maínez sobre corrupción sobre transparencia? pues creo que hizo énfasis en algo muy importante como llegan las candidatas o los candidatos a la presidencia o de cualquier cargo público al poder público modifica o hace de su ejercicio de gobierno algo muy delicado y en este caso hay que decirlo con toda claridad ha habido campañas ilegales en este país Xochitl Galvez empezó meses antes Claudia Sheinbaum empezó años antes la ley electoral es muy clara la tercera semana de noviembre la precampaña inclusive y ellas empezaron muchísimo antes esto ha hecho un rebase de tope de gastos de campaña ha hecho dificultad o sea explicarnos justo de dónde están obteniendo ese dinero y ese dinero va a impactar en su ejercicio de gobierno indudablemente hay un tema delicadísimo en México que es sistémico y se debe principalmente a cómo llega la gente al poder yo creo que es una pésima señal que dos candidatas a la presidencia piensen que violando la ley es un esquema de aprovechamiento para efectos de llegar a un cargo público que es el más importante de este país yo creo que es terrible muestra una cuestión terrible el hecho de que las dos candidatas acudan a la ilegalidad para hacerse de este puesto de la presidencia y eso va a afectar contundentemente su ejercicio de gobierno porque van a deber a intereses su funcionamiento y su llegada al poder gracias braulio gaby cuevas transparencia y corrupción aquí primero los hechos hablan ya claudia fue muy clara en todos los reconocimientos que tuvo por su gobierno en el frente a la ciudad de méxico reconocimientos incluso hechos por organismos internacionales ahora el tema es muy importante y hace unos días presentó justamente junto con javier corral este tema lo primero es revisar la administración pública federal y para ello se va a crear una agencia que pueda tener plena transparencia sobre todos los contratos específicamente entrarle a los temas de transparencia en obra pública en adquisiciones esa es una primera parte empezar por la administración pública federal pero también trabajarlo de una forma completa con los estados y con los municipios un segundo punto muy importante tiene que ver con la procuración de justicia cómo logramos que efectivamente desde lo que estudie la agencia la secretaria de función pública se puedan consignar y se pueda castigar cualquier acto de corrupción y aquí uno de los temas de su propuesta que más me gustó es precisamente cómo diseñar mejores mecanismos de trabajo atención seguimiento cómo se genera un sistema de alerta ciudadana tenemos que escuchar a la gente porque ellos son quienes están todos los días expuestos a los trámites a los servicios a la revisión de obras así que en resumen es transparencia revisión de todos los procesos en la administración pública federal e incluso teniendo un acuerdo nacional con los estados y los municipios revisión también de actualización de las funciones de la secretaría de la función pública para que tenga mucho más capacidades de fiscalización y por supuesto trabajar en todo el proceso de judicialización y sanción en estos casos Fernando Balanzarán bueno la verdad es que es medio patético escuchar que hablen de transparencia cuando quieren desaparecer al INAI no solo al INAI todos los órganos autónomos pero desaparecer al INAI que fue clave para investigar la Casa Blanca para que fue y muy importante para la estafa maestra que ha sido muy importante para las investigaciones de corrupción querer desaparecer al INAI que es un órgano autónomo que tutela el derecho a la información es un contrasentido que digan además el investigador Leonardo Núñez de Mexicanos contra la corrupción dice que revisaron a detalle y en lo que le llama el tianguis digital no encontraron un solo contrato eso es mentira y que 7 de 10 dependencias de la Ciudad de México son completamente opacas no son transparentes que está es decir está tiene sus otros datos la candidata del partido oficial tiene sus otros datos igual que el presidente quien podría pensarlo como se nos ocurrió pero el tema es que hubo dos grandes logros en el sexenio anterior donde había una conciencia de la gran corrupción que había porque nadie sacaba un pañuelito blanco diciendo vas a ver la corrupción acá sino que tenías conciencia del problema que fueron uno la legislación en transparencia que fue reconocida internacionalmente toda la información que se genera es pública y solo se puede reservar durante un periodo de tiempo dada ciertas circunstancias ese es el apunto y había un órgano garante que obliga a dar a condición aquí hasta el Tren Maya lo hacen de seguridad nacional que nos explique Gaby por qué no podemos saber la información del Tren Maya sino hasta el 2027 porque es de seguridad nacional nada más que nos digan o del AIFA porque es seguridad nacional como se construyó el AIFA que es un aeropuerto civil pero guardan la información este es un gobierno profundamente opaco que ha negado mucho más información pública de lo que está y el otro punto era el sistema nacional anticorrupción que era no solo dependía porque ahora resulta que lo que dice Javier Corral que es alguien al que yo le tengo respeto no tengo problema alguna vez hasta hemos hecho cosas juntos pero él dice que dependa de la presidencia como si el presidente no pudiera ser corrupto tapadera de corruptos el presidente llega y dice a ver denme denme pruebas de la corrupción del tren maya oye están los contratos están las grabaciones están los videos denme pruebas denme pruebas y ahí están y sale cada día salen más pruebas y más pruebas y simplemente las niega que dependa de la presidencia no es garantía de que se vaya a combatir la corrupción porque puede tener intereses corruptos el presidente perdón eso no puede ser dependiente de solamente el ejecutivo es correcto que haya participación ciudadana y en el sistema nacional anticorrupción la secretaría técnica del sistema la tenían los ciudadanos la tenía la sociedad civil y eso daba una garantía de combate integral porque efectivamente y ahí tiene razón imagínense lo que dice la corrupción se da en redes se da de manera sistémica y efectivamente la corrupción en México es sistémica porque es una fuente de financiamiento de la política vámonos vámonos a otros temas porque si no no nos va a dar tiempo de analizar varios que están ahí sobre la mesa le quiero agradecer también a todo nuestro equipo de producción y de información porque tengo aquí los datos del INEGI y los contrastamos porque esa es nuestra tarea contrastarlos más en un momento en el cual estamos repletos de manejos pues digamos muy convenientes de la información 2019 el total de esperanza entre hombres y mujeres datos del INEGI lo estamos viendo en pantalla de hecho en este momento fue de 74.8 2020 68.9 2021 66.8 2022 75.2 2023 75.3 y 2024 75.5 si nos vamos al total entre hombres y mujeres en el promedio de esperanza de vida solamente ahí damos el dato y ponemos también la referencia directamente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística e Información del INEGI tema educación usted me está preguntando en el 55711131337 bueno ¿qué me está preguntando a mí? le está preguntando a ellos yo nada más vengo aquí a dar la palabra y listo pero usted está preguntando que por qué no hablamos de seguridad si tiene razón el país necesita una discusión profunda en seguridad para algunos está cayendo a pedazos para otros no es tan grave la cosa pero hoy no se habló sobre seguridad por eso no estamos tocando el tema de seguridad en la mesa hablaremos en algún momento de seguridad en Heraldo Televisión cuando se hable de este tema también en los debates presidenciales hoy por hoy el tema de seguridad no fue uno de los puntos a discutir pero se repite una y otra y otra vez y lo entiendo perfectamente uno de los temas que sí fue fue el de educación ¿qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal en educación? habló Claudia Sheinbaum sobre la nueva escuela mexicana Gaby yo me iría a una reflexión un poco más profunda si me permite por favor y es ¿a quién le queremos entregar la educación de las y los mexicanos? sabemos que el modelo educativo del PRIAN fue un fracaso pero hoy tuvimos ejemplos muy claros durante este debate para empezar la candidata Xochitl Galvez ni siquiera supo quién era el jefe de gobierno de la Ciudad de México mientras ella gobernó en Miguel Hidalgo tampoco supo la diferencia entre un acta de nacimiento y un acta de defunción y bueno ya que podemos decir sobre las clases de civismo más que pues tener a nuestra bandera de cabeza ese es el concepto de la educación para Xochitl Galvez del otro lado tenemos una Claudia Sheinbaum que demostró con la creación de dos universidades con la construcción de nuevas preparatorias en la Ciudad de México y además que tiene un compromiso personal con la educación Claudia fue la primera mujer en la historia que fue aceptada en el doctorado en ingeniería energética en la universidad de Berkeley es una mujer que no solo ha hecho historia sino que además sabe la importancia de la educación y parte de los temas muy importantes que ella comentó es el derecho que hoy muchos jóvenes tienen al salir de secundaria para poder entrar a una preparatoria y que no lo han conseguido la construcción de preparatorias y sin duda también un tema muy importante en las universidades es prioridad para nuestra propuesta otro tema fundamental y que para todas las mamás sobre todo es fundamental es básico es cómo vamos a tener una educación para la primera infancia es decir no hablar de estos temas de guarderías o de estancias porque no se trata de guardar o de estar o de aventar en algún lugar a los niños a que les den galletas sino de generar un verdadero modelo educativo que atienda las necesidades y las oportunidades que representa la primera infancia en términos de educación en términos de cercanía a la ciencia a la cultura te interrumpo Gaby está Xochitl Galvez saliendo del Instituto Nacional Electoral nos enlazamos quiero decirles que México está así y yo lo voy a poner así vamos a poner a México de pie hoy está de cabeza estoy a sus órdenes bueno pues es parte de lo que dice Xochitl Galvez este es el mensaje que está dando fue muy breve su mensaje y abren preguntas y respuestas digo en apego a la equidad hemos estado transmitiendo lo que dicen los candidatos ya en el momento de las preguntas cortamos para continuar con nuestra mesa por eso cortamos tan rápido a Xochitl Galvez Gaby nada más para concluir el tema de educación algo que decir ya lo dije en general si hay alguna ronda como decían en el debate me lo guardo a la bolsita que nos queda poco tiempo Fernando solo muy rápido para aclarar los datos que yo di de esperanza de vida es de orgulling data obviamente sacados de ahí es del 2021 lo que buscaba este es cómo afectó la pandemia en el en el en la esperanza de vida entonces creo que está bien claro que bajó tiene el dato de 2021 que fue después de la pandemia 70.2 y te acabo de mandar el la gráfica para que se queda es cómo afectó la pandemia lo cual habla también de cómo se improvisó y se hizo mal las cosas en México durante la pandemia en la parte de educación mira es lo que las afrentas a la educación primero te puedo decir cómo persiguieron científicos en el en Conacyt por cierto una que acaban de nombrar profesora e investigadora en Mérita en Mérita en la UNAM pero los persiguió el Conacyt y no pasó nada los fideicomisos para la ciencia para la educación los quitaron y tampoco salió a defender a los científicos en educación que eran que acabaron en el Tren Maya eran incluso recursos que venían algunos eran recursos privados que habían conseguido se los tragaron y se fueron para allá el problema de la deserción la gente los estudiantes que desertaron durante la pandemia no regresaron hay una deserción de millones de niños que ya no regresaron a la educación y eso es parece terrible los libros de texto gratuito el problema es la mediocridad con la que fueron hechos el problema es la mediocridad y la y la historia de estampita que dieron la verdad es que no ayuda mucho a generar la forma que queremos de estudiantes críticos acá lo que buscan es más bien estudiantes adoctrinados controlados etcétera la educación es una cuestión lastimosa la promesa de darle 1% del PIB a la ciencia y tecnología no se cumplió y fueron hechos y lo han dicho el del 8% del PIB a la educación tampoco se cumplió en este gobierno no es su no es su este no y por supuesto perdón se fregaron a las instancias infantiles que permitían a las madres trabajar y a tener a sus hijos con una educación profesional y también las escuelas de tiempo completo en las tiendas de tiempo completo no solo les permiten a las mujeres trabajar y eso las empodera y les da otra situación en sus casas sino además permitían a los niños tener alimentación y desayuno y comida ¿qué hacer? o sea ¿cuál es la propuesta? ya dijiste todo lo que ha estado mal hay que invertir en educación los países que invirtieron en educación por ejemplo China e India durante tanto claro que sí esa es la inmersión del futuro están en una gran desventaja muchos niños frente al mundo que va a tener que ya es con tecnologías de información estamos casi a nada de cerrar entonces yo te preguntaría Braulio lo mismo educación que está mal que está bien y qué va a hacer Jorge Álvarez Maínez Jorge Álvarez Maínez ha hablado de un millón de universitarios hoy cuatro de cada diez personas que aplican a la universidad no se quedan en ella por falta de infraestructura de educación que se los pueda dar cambiar el tema de primera infancia de infancias jóvenes y universitarios es un cambio de futuro para el país y en eso se está enfocando Maínez hablar también de la extensión de horarios por ejemplo para arte y cultura tenemos abandonada el arte la cultura y el deporte en México y tenemos que ahí llamar la atención de nuestros jóvenes para efectos de que se vayan justo empapando con las cosas que los hacen felices y darle los esquemas para hacerlos mejores en lo que ellos están interesados el tema de incorporación digital es importantísimo tenemos que garantizar alumnos y maestros la incorporación digital también decirlo un presupuesto federal fijo para universidades esto ya ocurrió en Jalisco ya hay un presupuesto constitucionalmente previsto para la universidad de Guadalajara para la universidad pública del estado esto debe pasar en todas que no sea un tema de componendas políticas sino darle esta autonomía universitaria a la educación en México y decirlo el enfoque de Maines justo en toda la campaña ha sido las universidades ha visitado más de 15 universidades y eso lo ha hecho porque es el pensamiento crítico es la gente que quiere justo entender cuál es un mejor país que está cansado de esta polarización de discutir cuál es el peor país el peor gobierno el de ahorita o el de los pasados y que está viendo hacia el futuro que está pensando hacia el futuro y que está proponiendo hacia el futuro bueno estamos ya prácticamente a punto de cerrar esta mesa yo quiero compartir algunos mensajes que están pues lanzándose aquí en el whatsapp y me voy en tiempo real dicen aquí en la 4T parece que no pueden tener autocrítica dicen por acá Gabriela Cuevas no se cansa de mentir dicen aquí en contra de Gabriela Cuevas Fernando Belanzarán dicen date una vuelta a las escuelas públicas date un baño de pueblo para que veas cuál es la realidad de Jorge Álvarez Maynes hablan mucho de la sonrisa perdón pero se repite 55 veces el tema de la sonrisa de Jorge Álvarez Maynes y bueno pues señalan que no quedan algunas propuestas precisamente muy claras aquí dicen que ganó el debate la doctora Sheinbaum dicen que ganó el debate Xochitl Galvez dicen que ganó el debate Jorge Álvarez Maynes lejos de quien ya está politizado ganó el debate pues quien se haya quien haya sido convencido el día el día de hoy podrá tener y podrá escoger a un ganador yo quiero pedirles Gabi Fer Braulio que por un momento nos quitemos las colores de morena del frente el naranja aunque bueno claramente ahí traes tu pepsilindro este naranja a mí me lo poner es muy difícil y si no yo lo que les quiero proponer es que nos quitemos por un momento estas filias extremas partidistas estas ultra polarizaciones ideologías para hablarle a quien no está politizado a quien todos los días tiene la bronca de ver que le va a dar de comer a su familia de ver cómo va a salir adelante a quien quiere un México mejor porque aquí hay algo muy interesante así sean Xochitl Claudia o Jorge Álvarez Maynes yo en lo particular creo que no quieren un México peor yo creo que nadie queremos un México peor háblenles a ellos a los que no son pro Xochitl o anti Xochitl pro Claudia o anti Claudia pro fosfo fosfo no fosfo fosfo háblenles a ellos en un minuto y díganles por qué Claudia Sheinbaum es la mejor opción Gabi debatimos dos proyectos de país el país que propone Claudia Sheinbaum con cobertura universal de salud mientras que del lado de Xochitl Galvez quieren regresar a las cuotas y cuates del seguro popular un México donde la educación es un derecho para todos como lo propone Claudia Sheinbaum y demostró que es posible en la ciudad de México versus el modelo de Xochitl Galvez donde la educación es dictada por los grupos empresariales y las organizaciones un México donde los programas sociales son un derecho y hoy se llevan tanto a la constitución como a todos los hogares versus el México que besa Chil Galvez que no solo es un México teniéndolo de cabeza sino un México donde para ella los programas sociales son asistencialismo y son temporales y luego salen sus asesores diciendo que las pensiones no deben ser para todos mira Luis yo fui militante del PAN no le tengo ningún resentimiento por el contrario le tengo muchísimo cariño al PAN a esa institución si puedo decir que la fobia al PRI no me la quito la tuve antes la tengo ahora de atender y creo que para siempre pero algo que me queda muy claro es que hoy el PAN no es el PAN que nació en 1939 hoy no es el PAN que lucha por la democracia ni los derechos humanos al PAN lo secuestró desde hace 6 años Ricardo Anaya es un PAN que no tiene empacho en repartirse notarías con el PRI que no tiene empacho en pactar un día con Alito y otro día con quienes criticó durante décadas a esos panistas en especial porque son con los que yo muchos años caminé les digo revisan las propuestas de Claudia Sheinbaum si es posible tener al México democrático porque hoy lo vivimos hoy no se cantan fraudes electorales gracias Gaby tenemos 2 minutos Fernando me lanzarán rápidamente por una simple razón fuera de telarañas ideológicas que dividen y polarizan queremos un país donde quepamos todos independientemente de como pienses que hagas cuáles son tus preferencias cuáles son tus ambiciones cuáles son tus anhelos cuáles son tus cuáles son tus tu corazón tu vocación etcétera que quepamos todos aquí nos quieren decir si piensas de una determinada manera estás con el bien si te sales de este caminito estás en el mal y ya te vas perdón y le quiero decir a Gaby que esto de que alguien ponga de cabeza le pasó también a López Obrador es una anécdota eso no pasa nada si queremos poner este país de frente de pie para que quepamos todos y una cosa fundamental este régimen que se están restaurando si fue el que combatió Gómez Morín desde que lo creó el del hiperpresidencialismo el de que ahora son las que usted diga señor presidente el que tenía el que no había división de poderes el que organizaban desde las elecciones desde el gobierno como lo quiere hacer no es que yo lo esté inventando están en las iniciativas presidenciales lo que yo quiero decir es si tú vas a decidir en esta elección democracia o dictadura estado de derecho o narcoestado inclusión o exclusión esas son las decisiones que vas a tomar la elección más importante de este siglo la que va a definir gracias Fernando Belanzarán cerramos Braulio López decirle a la gente Luis que afortunadamente si hay una agenda de futuro en esta contienda que se enfoca en niñas en niños en jóvenes en universitarios en estudiantes que hay una agenda que vea hacia el medio ambiente a cuidar al agua a la justicia intergeneracional de no acabarnos los recursos de las futuras generaciones también un esquema de no tenerle miedo a los temas delicados de este país podemos hablar con toda claridad y discutir el derecho de las mujeres a su propio cuerpo una reforma fiscal que es necesaria en este país y que nadie quiere tocar la descarbonización del país la desmilitarización del país la regulación de las drogas la ilegalidad de las campañas electorales los derechos de la comunidad LGBT lo podemos discutir con total apertura y seriedad decirlo también que pensamos que hay un México posible que es muy distinto al que están proponiendo hoy los jóvenes en México están condenados a la incertidumbre no sabes si vas a tener una casa no sabes si vas a tener derecho a pensiones no sabes si vas a tener estabilidad laboral un equilibrio laboral no sabes si vas a tener hijos o hijas porque no sabes cómo está el agua y el medio ambiente en un futuro a ese México le hablamos al que cree que si hay una opción distinta que no solo hay de dos sopas una que considera que es Dinamarca y otra que considera que es Venezuela sino que si hay otra gracias Movimiento Ciudadano y Váines vámonos a una pausa gracias a todos por estar aquí con nosotros muchísimas gracias por esta mesa gracias por la invitación me voy a una breve pausa regresamos rápidamente para cerrar lo que está sucediendo en el INE seguimos esto es Ruta 2024 estamos en Heraldo Claudia Sheinbaum Xochitl Galvez Jorge Álvarez Mayres Primer Debate Presidencial Ruta 2024 México es un país de sueños ilusiones esperanza y aspiraciones somos el país de las ideas nos enorgullece nuestras tradiciones paisajes y familias las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro competitivo productivo con oportunidades para todas y todos vemos en la niñez nuestro futuro en nuestros adultos el pasado sin perder de vista nuestro presente nada ni nadie nos puede detener somos un partido de innovaciones somos de izquierda la verdadera izquierda somos PRD Habla Gerardo Fernández Noroña Próximo 2 de junio de 2024 elección de presidente de la república por primera vez una mujer Claudia Sheinbaum Pardo será presidente de la república candidata al PT vota por los candidatos candidatas del PT a senadores diputados federales a la presidencia de la república un abrazo sigamos haciendo historia el PT es la 4T este 2 de junio el pueblo de México solo tiene dos opciones continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegio dicho de otra forma construcción de la paz o guerra derechos o privilegio un México para todos y para todas un México para unos cuantos sigamos haciendo historia con la transformación con honestidad resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia Morena en los últimos 5 años en México ha gobernado la delincuencia vamos a romper ese pacto de impunidad ya basta somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas por ti por tu familia por un México sin miedo por un México sin miedo Xochitl presidenta candidata de la coalición fuerza y corazón por México el PRI sí resuelve vota PRI durante la pandemia este gobierno inepto que ya se va abandonó a nuestros médicos y enfermeras no se vale en mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor vamos a formar más especialistas y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces vamos por un México fuerte y sano vamos por un México sin miedo Xochitl presidenta candidata de la coalición fuerza y corazón por México el PRI sí resuelve vota PRI las mujeres las mujeres queremos vivir sin miedo a caminar solas sin miedo de soñar de creer de ser libres de crear nuestro futuro nuestra voz es de lucha nuestros derechos no se piden se arrebatan luchemos por garantizar un trato justo salud digna justicia y seguridad para todas nosotras el momento es ahora sigamos el legado de las primeras por las de hoy por las que ya no están y por las de mañana seamos las que consolidemos el camino las candidatas del PRD estamos listas para representarte y trabajar para ti vota por las diputadas alcaldesas y concejalas del PRD ay gracias jefe me da pena gorrear pero pero me la voy a aguantar no que no siempre antes de comprar agarra usted a comídase muchacho el buen si quieres yo le sigo me voy fíjese nomás que ricura estamos aquí con Marco su papá fundador de las carnitas Uruapan acá en Chicago oigan que puro barrio tan bonito acá en Chicago nos estamos aventando en esta serie del Heraldo USA con los paisanos no se pierda puro barrio lunes a viernes 5.30 de la tarde canal 8 de tele abierta Heraldo Televisión Claudia Sheinbaum Sochitul Galvez Jorge Álvarez Maynes primer debate presidencial Ruta 2024 Seguimos aquí en Heraldo Televisión gracias, gracias por darnos el honor de poderle acompañar en esta noche gracias por haber estado con nosotros viendo, analizando y bueno pues pensando argumentando en torno al debate presidencial vamos a enlazarnos en estos momentos a las oficinas del Instituto Nacional Electoral todavía hay actividades con distintos equipos de campaña y bueno pues vimos hace un momento un desfile una pasarela de candidatas del candidato y también de sus propios equipos Yesenia Santiago me da mucho gusto poderte ver Yesenia ¿cómo estás? muy buenas noches Luis Cárdenas muy buena noche y repitiendo por supuesto lo que ya estás diciendo acerca de esta pasarela pues por un lado los candidatos el candidato y las candidatas pero también las dirigencias nacionales que como es de costumbre después de estos debates presidenciales pues cada uno de ellos se declara ganador del mismo rescatamos ese punto y otros tres que te he preparado y es que luego pues Claudia Sheinman Xochitl Galvez Álvarez Maynes ellos hablaron acerca de este formato a que ha nombrado el Instituto Nacional Electoral en el que hubieron algunas críticas sobre todo con el tema de las preguntas que fueron a través de redes sociales y que fueron otorgadas por los ciudadanos en los que consideran que no les da la apertura para poder mostrar sus propuestas sino los limita a través de esta moderación con los conductores a únicamente responder fue algunas de las opiniones que tuvieron Álvarez Maynes por su parte consideró que él estaba de acuerdo con este tema y también sobre la bolsa de tiempo consideraron que había unos problemas con el reloj ahí también sobre todo por un caso que hubo ahí con Jorge Álvarez Maynes en el que pareciera que se detuvo el reloj y entonces ahí pareciera como una tendencia inequidad en ese sentido entonces ahí pidieron que se pudiera revisar este tema te comentaba la bolsa de tiempo el reloj y también las preguntas ahora el siguiente tema fueron pues también las acusaciones que hubieron entre unas y otras principalmente entre la candidata de Claudia Sheinbaum y también entre Xochitl Galvez en el que pues hubieron sobre todo estos temas de actos de corrupción que se pudieron sobre la mesa y bueno posteriormente aquí cuando platicaron con medios de comunicación y dieron este mensaje pues cada una de ellas resaltó que no hubieron las respuestas hacia estas acusaciones y ya como último punto Jorge Álvarez Maynes como previamente lo había comentado el dirigente nacional de su partido Movimiento Ciudadano Dante Delgado pues pareciera que tiene como este efecto Movimiento Ciudadano que igualmente lo vimos en la jefatura de gobierno en el primer debate en el que pareciera su oportunidad para darse a conocer de una manera distinta a las otras candidatas que pues le llevan una ventaja entonces pudiéramos incluso considerar que esta fue una oportunidad para que pudiera presentar sus propuestas y sobre todo se diera a conocer entre la sociedad mexicana rumbo a estas elecciones que serán el 12 de junio Gracias muchísimas gracias Yesenia pues vamos a estar muy atentos ese punto el del reloj caray lo que pasó con el reloj hay ahí un problema técnico pues que evidentemente va a generar un gran debate seguramente varios jalones de orejas en el Instituto Nacional Electoral ya estaremos viendo qué fue lo que sucedió gracias al reporte de Yesenia Santiago y me enlazo ahora con mi compañero Marco Fragoso también allá en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral Marco cuéntanos qué tal Luis un gusto saludarte Xochitl Galvez fue la última candidata presidencial en abandonar las instalaciones del Instituto Nacional Electoral previamente ofreció una conferencia de prensa a medios de comunicación en donde como lo dijo mi compañera Yesenia criticó este formato pues aseguró que no se le dio tiempo suficiente para poner sobre la mesa las propuestas en materia de salud y educación previamente los dirigentes nacionales de los partidos ofrecieron un breve mensaje a medios de comunicación en donde destacaron que Xochitl Galvez es la opción más fresca y aprovecharon para criticar a Claudia Sheinbaum pues aseguraron que ante los cuestionamientos de Xochitl Galvez pues Claudia Sheinbaum se limitó a evadirlos Luis el reporte y regreso contigo al estudio buenas noches gracias es Marco Fragoso allá en el INE gracias Marco y bueno pues también nos enlazamos con nuestro compañero Michel Santiago Michel adelante Luis pues con el gusto de saludarte así cerramos pues esta jornada del primer debate presidencial aquí en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en este momento bueno pues a mi espalda pues solamente algunos últimos detalles despidiendo a los últimos invitados algunas personas que acompañaron a los tres candidatos y sobre todo Luis también comentarle a nuestros amigos del Heraldo Televisión que bueno hay una cita el próximo 28 de abril en punto de las 8 de la noche a través de esta misma señal el canal 8.1 y a través de Heraldo Radio en el 98.5 de FM recordemos que el segundo debate presidencial bueno pues se va a realizar en los estudios Churbusco y bueno cuál será el formato desde hace un par de semanas se han recogido ya algunas entrevistas del centro del sur y del norte del país donde las personas han sido entrevistadas y se hacen cuestionamientos a los tres candidatos presidenciales comentarte también Luis que en este segundo debate presidencial bueno pues participará nuestro compañero Alejandro Cacho como uno de los moderadores al lado de Adriana Pérez Cañedo Luis el reporte que te tengo desde el Instituto Nacional Electoral una cobertura que iniciamos desde muy temprano todos mis compañeros reporteros equipo técnico que nos acompañó y a toda la gente del estudio es el reporte que te tengo Luis gracias Marco muchísimas gracias y sí gracias a todo este gran equipo en Heraldo Media Group por toda la cobertura mañana en la edición impresa de Heraldo va a tener todos los detalles del debate y bueno pues por supuesto el próximo 28 de abril estaremos haciendo la cobertura del siguiente debate y además con la conducción de nuestro compañero Alejandro Cacho que estará moderando este próximo debate y sobre todo gracias a usted por dejarnos acompañarlo yo soy Luis Cárdenas pásala muy bien nos vemos y nos escuchamos muy pronto bye bye la selva amazónica es el mayor bosque detrás